Y cuando se ponen a escarbar, había muñecos, vudú, ropa, osamentas, no, 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 también encontraron cráneos ahí. Antes de comenzar el capítulo, quiero decirles que todo lo que van a escuchar en este episodio especialmente, está totalmente sacado de la ficción. Bueno, las personas de las que se hablen no son las personas que ustedes conocen, estamos hablando de personajes de ficción, sobre todo de la política mexicana, personajes de ficción. Estos no son los que ustedes conocen, estamos hablando de un universo paralelo que se nos ocurrió, donde resulta que las personas más o menos se llaman igual, pero no están esas personas. Pero resulta que en este mundo paralelo, estas personas de la política están íntimamente ligadas al mundo de la magia, la brujería y de los fenómenos paranormales. Creen tanto, tanto, tanto en esto que son capaces de cosas extraordinarias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy que estamos celebrando, bueno, no hoy, pero al final yo creo que en este capítulo vamos a estar celebrando en México y en algunos otros países el Día de la Madre. Así que hicimos un capítulo muy especial, traje a dos mamás, una mi madre, Nelia Ponte, y otra mi prima, Lulú Aponte. ¿Cómo están? Hola, bien. Bien, 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 bien. Gracias. Qué bueno. Bueno, antes de que se presente, si me permiten, le quiero mandar un saludo muy especial a todas las mamás de la comunidad paranormal y en general de todo el mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo lo que dan por nosotros, por educarnos, por regañarnos, por soportarnos y por darnos su amor incondicional. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien, hijo. Excelente. Sí, excelente. Qué bueno, qué bueno. Muy contenta de estar aquí. Me da mucho gusto. Qué bueno que vinieron. Oigan, si les parece bien, empezamos por ti, mamá. ¿Nos puedes decir quién eres y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Nelly Aponte Lara. Actualmente me dedico, digamos que a cuidar a mis gatitas, a escribir, a pintar y también a tratar de ayudar a mucha gente, a la mayor gente que pueda. Considero que es importante hacerlo en el momento en que ya tenemos ese tiempo disponible, porque es como una cadena. Tenemos que ayudarnos unos a otros y es la única forma de que mejoremos este mundo, ya que parece que las cosas se están poniendo cada día mejor. Pero nosotros vamos a tratar de que sean mejor. Así es, así es. Prima, por favor. Bueno, yo ya saben a lo que me dedico también, a leer cartas. Entonces, bueno, aquí estoy una vez más. Te agradezco mucho. Siempre es un gusto y un placer estar aquí saludando a toda la comunidad paranormal. En verdad, los amo, los quiero y muchas gracias por todo. Bueno, pues me dedico a muchas cosas también, a cuidar a mis niñitos, a mis perros, a mis gatos. Ahora, actualmente, pues sí me están absorbiendo mucho. Mucha gente que en verdad necesita tanta ayuda. Y bueno, ahí estoy siempre dispuesta para lo que necesiten. Y pues ahí, aquí me voy a quedar. Muy bien, muy bien. Yo les agradezco muchísimo, sobre todo porque, bueno, la gente poco a poco ha ido viendo el crecimiento del podcast. Y por supuesto también yo creo que las personas que participamos en todo esto. Porque siento que en un principio era como difícil atraverse, incluso cuando ya estábamos hablando de todo lo que, las experiencias que hemos vivido. Hay una cosa de la que, pues no se habla mucho, de la familia. Yo tengo permiso para hablar de eso, pero no vamos a, no vamos a hablar de eso. O sea, vamos a hablar de otras cosas. Así es, sí. Nada más que quiero decir que hay permiso y de repente suena, y lo entiendo hacia la gente, que es como, ajá. O sea, qué casualidad que ahora te acordaste de esto, ¿no? O por qué siempre les pasan cosas a ustedes. Entonces, yo en un principio sí pensé que personalmente me iban a dejar de ocurrir cosas. Es decir, algún día fortuitamente iba a haber un ovni o algún día fortuitamente iba a haber un fantasma, como normalmente nos ocurre a lo largo de la vida. Y durante la primera temporada y parte de la segunda temporada, yo he contado esas experiencias, de hecho, repetidas veces. Pero bueno, está el invitado y la invitada, y le dice, ¿cómo que viste un ovni o un ovni que no le diga, no? Les tengo que contar. La cuestión es esta. Yo pensé que en un momento esas historias se iban a terminar. Con el tiempo descubrí, y ahora con otros invitados e invitadas que se dedican a esto de muchos, muchos años. Pues, obviamente no, porque estás como metido en todo eso y van ocurriendo más cosas. Sí. O sea, acabamos de estar en la misa negra. Ah, sí. No sé si cuando esté saliendo esto, ya me fui de viaje con unos, con los expertos de buscadores de ovnis. Ni voy a decir los nombres, porque no sé si ya ocurrió. Y otro tipo de situaciones al respecto. Además, creo que es más fácil que ocurra cuando aprendes la manera correcta de entregarte y caminar este, pues, este largo trecho de que tiene que ver con todos los fenómenos paranormales y el fenómeno no humano. Por supuesto, van pasando algunas cosas. Entonces, yo le comentaba a unos amigos y amigas que hice por medio del podcast que estaba preocupado de ciertos detalles donde sí te empiezas a meter en cosas duras. Y la razón por la que siempre pido respeto, y en este capítulo en especial, porque no nada más, pues, es mi familia, sino que son dos mujeres que yo respeto muchísimo, que me han enseñado muchísimo. Y que lo que hacen, como comentaba en un principio mi mamá, el hecho de ayudar en este tipo de situaciones, no es nada más la ayuda que tú puedas entregar y que te sientes muy bien, sino que además se te va la vida en eso. Entonces, vamos a hablar un poquito de magia, de brujería, que al final es lo mismo, pero de estas situaciones que pareciera que no son, pareciera que es un juego, o que la gente puede decir, ah, puedo creer en esto, no? Sí, por supuesto que pueden, pero hay que respetarlo, porque las personas que lo están haciendo, híjole, entregan mucho y en algunos casos entregan parte de su vida. Así es. Entonces, es algo complejo, y me gustaría que hubiera mucho respeto al respecto, digo, para la gente. Claro. Por favor, se los suplico, se los suplico, y ahorita lo van a entender. Antes de que comencemos en el tema, me gustaría que explicaran desde su punto de vista, en sus experiencias, qué es la magia. Para ustedes, qué es la magia. Es más, si te parece, mamá, Lulu, para ti, qué es la magia. Bueno, mira, al fin de cuentas, la magia son energías que se mueven, que tienen una intención, como la quieres, buena o mala, blanca o negra. Entonces, esa intención con la que tú haces esa magia, son los resultados que van a dar. Porque, al fin de cuentas, la magia es saber mover las energías, saber hacer la invocación correcta o la oración correcta, o tener la mente completamente abierta para pedir, para ayudar o para perjudicar. Entonces, realmente eso es, pues esa es la magia, digo, también tenemos el significado técnico. Sí, es que a mí me parece, más allá del significado técnico, la percepción de la magia cambia en tres partes. El que no cree en la magia, el que cree en la magia porque a lo mejor ha vivido alguna experiencia al respecto, y quien practica, conoce cómo funciona y la utiliza a su favor o a favor de su cliente, ¿no?, en ese caso. Así es. Entonces, ¿para ti, mamá, qué es la magia? Bueno, para mí la magia es algo implícito del ser humano. Es parte de la naturaleza. Creo que la magia la tenemos todos, de alguna manera hacemos magia, pero no lo sabemos. Instruirse dentro de la magia, conocer, leer, investigar, nos permite abrir un campo importante para comunicarnos, no solamente con la naturaleza, hablemos con los animales, las plantas y con las personas, no a través, digamos, de la palabra, sino a través de la mirada, de las emociones y de la sensibilidad. La mayoría de la gente me sorprende y me da mucho gusto ahora, es que hay gente, una gran cantidad de personas que tienen el don de la magia y no saben cómo manejarlo y se torturan. Hay gente muy deprimida precisamente por esa razón, desconocen el cómo y aquí es donde nosotros tenemos la obligación, los que, en mi caso, por las experiencias, la edad, etcétera, puedo darles no un consejo porque no puedo hacer eso, pero sí enseñarles el camino para que ellos continúen y encuentren su propio camino con la magia que todos tenemos. Unos más, unos menos, pero la magia existe y existe de manera natural. Yo, yo siempre me pregunto eso, digo, yo siempre he visto, desde que estaba chiquito, pues veía a mi mamá haciendo cosas, este, sí, pues es que es la verdad, o sea, es bien raro, es bien raro vivir en un ambiente de ese tipo, porque cuando estás chiquito, todo lo aceptas, o sea, si proviene de alguien que tú aprecias, que puede ser un amigo, un maestro, una maestra, tu mamá, tu papá, tu abuelo, inmediatamente lo aceptas y te das, o sea, como que empiezas a aprender sobre eso y lo empiezas a ejecutar. Sí, pero también he visto que ciertas cosas que tú me decías o que me decía, no sé, mi abuelo, mi papá, mi hermano, pues no son reales y tú te das cuenta conforme vas creciendo que cosas sí son reales y que cosas no son reales. Sí es. Entonces habían ciertas cosas que a mí con el tiempo no me gustaban, no me gustaban porque no las entendía totalmente y decidí cómo alejarme de esas cosas. Sin embargo, pues ahora o cuando lo he necesitado, sí he acudido a la magia, esa es la verdad, sí he acudido a la magia. Yo no quise decir en aquel entonces que ustedes habían sido las personas que hicieron la limpia de la otra casa, que estaba bien cochina de cosas, que se lo fueron a poner ahí. Hacen un despo ahí de porquería, sí. Sí, estaba feo, estaba feo. Y de hecho yo te pedí que grabaras. Así es. Pero como salía mi mamá, ya no lo quise mostrar nunca en redes sociales, porque no quería que supieran que eras tú. Y lo digo honestamente y te lo digo aquí de frente. Son dos cosas que a lo mejor, para que me entiendan, no es que yo haya visto a mi mamá haciéndole daño a alguien, sino al contrario, o sea, ayudando a personas. Yo desde mi mente, sobre todo juvenil, yo decía, o sea, sí he visto, sí he visto cositas. Esa es la cuestión, he visto cosillas. De repente me decía, mira lo que pasó con esta vela. ¿Te acuerdas de tal persona que vino y bla, bla, bla? Sí. Ok, pasó lo siguiente. Cosas que pasaban en la familia, etcétera. O sea, sí iba viendo como cositas, pero yo estaba interesado en los ovnis y los dinosaurios. O sea, era totalmente otro mundo. Y yo decía, sí, y siempre me quedaba, siempre me quedaba esa impresión de, ay mamá. O sea, es que si le dices algo a alguien, así de, vas a poner este mergurje y te bañas con esto y prendes unas velas. O sea, lo estoy diciendo así como de manera cotorra quizá, ¿no? Pero espero no estar de falta de respeto a la magia. No, para nada. Pero pensaba lo siguiente, ¿y si no sirve? O sea, la gente está poniendo ahí su fe, sus creencias. O sea, realmente quieren que esto funcione. Y si tú les dices, mira, esto va a funcionar y lo hacen y no funciona. Siempre me quedaba con esa idea de, un día va a llegar alguien a reclamar, pero nunca pasó. Luego, cuando empezó lo del podcast y antes de esto, dije, ay, perdona mamá, pero no voy a contar. O sea, voy a contar unas cosas. Sí, pero no sé qué, pero cuenta. Yo tengo la idea, de hecho ya te lo había dicho. Cuando Lulú me dijo que iba a leer las cartas y que iba a ayudar gente y todo, yo hablé con Polet. Polet es la hija de Lulú y sobrina, le mandé un saludote. Y ella estaba como sacada de onda porque ella, al igual que yo cuando estaba así joven, no cree en esto. O sea, ella es mucho más del mundo material. Sí, ella tiene que ver tocar y sentir, porque si no, no lo creo, ¿no? Y está bien. Y ella y yo nos juntamos y lo platicamos porque queríamos ver una manera de decirte que no lo hagas. Y ella, yo me daba cuenta desde su punto de vista por qué lo decía y le decía, ah, ya, es que tú no crees en esto, pero te voy a decir algo. O sea, yo pensaba lo mismo que tú y ahora yo no quiero que lo haga porque cuando mi mamá lo hacía, y ahora, por ejemplo, lo aprendí con el brujo mayor y su papá, cuando mi mamá lo hacía, y yo veía que ayudaba y ayudaba y ayudaba y ayudaba, la verdad es que siento que eso ayudó también a la familia. O sea, eso ayudó a la familia, o sea, esa como buena vibra del retorno de la gente ayudó a la familia. Pero yo sí sentí un día cuando mi mamá como que se desmayó. Escuché cuando se cayó y bajé corriendo y la vitreada en el piso y estaba como perdida. En ese momento hubo algo en mí que me dijo, es que se le quedó lo de algunas personas. ¿Pensaste que cargué algo? Pues yo sigo pensando eso, mamá. Yo sigo pensando eso porque estaba viendo, por ejemplo, que los brujos, lo que contaba el brujo mayor y su papá, y eso nos los contó personalmente, ¿eh? Así es. Y le pido una disculpa si lo cuento, yo supongo que lo ha contado en alguna otra ocasión, o lo va a contar aquí. Su papá, entre todas las prácticas que hacía de magia negra, él de por sí, él ya era cajita materia, el papá del brujo mayor. Entonces, cuando de repente llegaba a su casa y tenía que hacer, está como autolimpia, un despojo. Un despojo. Un despojo. Tenía que hacer el despojo. Y las oraciones. Y las oraciones en este cuartito del cabra del brujo mayor que tiene, donde van construyendo a sus entidades. O sea, les están otorgando una materia física a la entidad. O sea, la entidad, ¿dónde está? Ahí. O sea, en ese cuarto tú puedes entrar y verla a los ojos, tal cual. Y tienen imágenes y otras cosas. Y ellos con su energía están como creciendo. Saben que después de ayudar a las personas o de trabajar, tienen que ir y tienen que hacer un montón de cosas. O sea, no nada más es así de entrar, me persigno y me salgo, ¿no? O sea, es un trabajo lo que tienen que hacer ahí dentro todos los días. Y nosotros, o sea, bueno, por lo menos yo no sé ustedes, pero ustedes no tienen un cuarto con una entidad donde van a hacerse un despojo. Entonces esas cosas se van quedando. Yo estando aquí, aquí, solamente por estar sentado frente a personas que están contando estas cosas, se me pegan. O sea, se me pegan y que si la moleto y que si la creencia, que si me echo el agua florida, que si pongo la vela, que si pongo el agua. O sea, sí me cuido y aún así se te pegan y te afectan en tu salud. Entonces, cuando de repente de la nada te dicen, ay, señores, usted tiene esto, creo que tiene lo otro. Bueno, justo cuando estamos en pandemia, fue, fue la verdad un momento súper difícil. Fue un momento súper difícil, mamá. O sea, yo te lo digo y creo que estoy hablando también por tu otro hijo. Todos los días era, era una pesadilla. Porque la diferencia está en que, imagínate, o sea, dos años donde todos los días piensas que quizás sea el último día que vas a tu madre. No porque posiblemente pueda ser así para cualquier otra persona en el mundo. Sino porque tú sabes que a lo mejor ese va a ser el último día en que vas a ver a tu mamá. Con todas las medicinas y todas las cosas. Y yo decía, híjole, ¿valió la pena que haya ayudado tantas personas a las que yo ya ni siquiera recuerdo su nombre? ¿Valió la pena? ¿Estas personas estarán haciendo algo importante de su vida? ¿Se sentirán, o sea, ellos van a respetar tanto lo que hiciste en sus vidas? ¿Me entiendes? Sí, 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 entiendo lo que tú estás diciendo, lo que estás cuestionando. Sin embargo, te puedo asegurar que no es por eso. Así como me enfermé, así me curé. Sí. De la nada. No, bueno. Bueno, la verdad es lo siguiente. Yo estuve ayudando muchos años en cuanto cerré la empresa. Dejé, me dediqué a ayudar a la gente. Creo que dejé de hacerlo, dejé de hacerlo, porque te cansas y me dediqué más, digamos, a la vida social. Iba con las amigas, estaba escribiendo, iba con los grupos de literatura y me olvidé de la gente. Fue una llamada de atención. Considero que las personas que tienen el don, deben de tener, tienen una tarea. Y cuando tú terminas con tu vida, digamos, humana, que es tener tu familia, tratar de ser feliz, alcanzar tus metas o lo que sea, lo único que debes de esperarte en la vida es la paz y la tranquilidad. Y comprometerte a que tu don, el que sea, debe de proporcionarse a la gente, porque si no, ¿para qué cariño lo tienes? Sí. Espérate. Protegerte sí es importante. En el caso de la brujería, en este caso, las personas que se dedican a ello, no importa qué tipo de brujería, pero lo hacen, ellos hacen los despojos. Entonces, fíjate bien, las limpias, entonces están viendo una serie de gentes y aunque se proteja, imagínate, todo el día metidos en esto. Obviamente, sí se afecta y cargan y tienen que aislarse para despojarse también. En el caso tanto de Lourdes como mío, es diferente, me atrevo a decir que en el caso de ella, porque es algo semejante o similar, porque en este caso, lo que hacemos es, o por lo menos lo que estoy haciendo, es darle orientación a toda la gente, de acuerdo a su muy particular asunto, dándole información, que ya en este, lo vamos a comentar más tarde, que sí tenemos esa llave, esa información, la tenemos en la mano, porque han sido años de estudio, de investigación, para llegar a esto, y entender los dones, para qué son, y se los he dicho, llega un momento en que hay que actuar con tu don, pero tú no lo pediste, tú no lo pediste, fue dado, otorgado, como quieran, pero va a llegar un momento en que vas a tener que ayudar, ponerlo a disposición de los demás, para crear una cadena, tenemos que, dentro de esta balanza, tenemos que ver la forma de equilibrarla, y esa es la mejor manera, y eso te decía, me da mucho gusto, que ahora veo a muchísima gente con dones, antes no, y mira que tengo muchos años de conocer gente. Lo que pasa es que ya está más abierto. Está más abierto, pero, aunque estén abiertos, algunos no tienen dones, y ahorita vas a ver un montón de gente que te hace viajes astrales, hay un montón de gente que intuye, pero de una manera impresionante, que ve, que siente, en fin, que están muchos de ellos padeciendo, porque no saben cómo sacarse a estos, y cómo controlarlos, entonces, qué mejor que darles esa ayuda, y ese monitoreo, ese seguimiento a su caso, de cada uno de ellos, eso es ayuda, y en realidad, pues, la única manera de carga, digamos, ya sea una lectura presencial, o a través de una videollamada, es en el momento de la canalización, pero para eso está uno protegido, y en realidad, empecé a hacerlo, y me compuse, porque me volví a comprometer, cometí un error, lo pagué, me pusieron en el filo de la navaja, lo entendí, me cayó el 20, se me presentaron en sueños, me lo dijeron claramente, me enseñaron mi muerte, te lo comenté, cuando vi esas luces maravillosas, preciosas, con esa felicidad, que solamente es la segunda vez, que siento esa felicidad, de saber estar cerca de Dios, o de la energía, llámane como quieras, que no puedo, durante mi momento humano, que hasta este, hasta mis 76 años, casi, 80, al filo, porque ella me dice que estoy al filo de los 80, no, está 76, sí, ya estoy al filo, además me gusta, es un número, me encanta, así es que, se lo echó de los chinos, acuerdan, desde la suerte, o sea, que sucede, que tienes que, otorgar, lo que tú sabes, dárselo a la gente, proporcionárselo, y que ellos a su vez, se instruyan, para que en su momento, en su momento, la misma vida, los va a encontrar, los va, a llevar, esto es, por la experiencia, que tengo, y tengo la plena, y absoluta seguridad, de que no me va a pasar, nada, por una razón, hasta que, llegue el momento, en que tengo que cumplir, y que me digan, sabes que, hasta aquí llegaste, pues, pues, ok, sí, pues sí, sí, pero, no va a pasar nada, porque me siento bien, estoy bien, y, yo me siento perfectamente, sí, 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 y ya no hay nada, aunque los médicos, digan, es que esto, si creen los milagros, esto es un milagro, ok, gracias, gracias, no tomo medicinas, uno, nada más, y eso porque me insisten, porque el médico dijo, ya no es necesario, pero bueno, ok, lo voy a tomar, y ya, pero, porque no me afecta, o sea, no, no es un medicamento, que te cause problemas, pero pues no tomo, ni siquiera una pastilla, para dormir, tengo un sueño maravilloso, tengo mi conciencia, tranquilísima, es cierto eso, duermes como bebé, no hay problema, no hay problema, y yo sé que, yo agradezco mucho, de la gente, cuando me dice bendiciones, gracias, porque no los he soltado, porque estoy deshumano, porque estoy para escuchar, a la gente, y a veces, yo estoy cansada, es cierto, ya quiero descansar, dormir, y me hablan, gente que con angustia, gente con problemas, que me dice, que hago, y otras que me dicen, gracias, porque todo se, ya se me arregló, es que, bueno, ahorita, ahorita les voy a decir una cosilla, bueno, les voy a, mostrar, nada más que no quisiera, como, como, voy a tapar el nombre, pero, ahorita les voy a enseñar algo, tú, Lulu, no, o sea, y repito, no quiero sonar como, como, ¿sabes qué pasa? Que cuando estamos hablando, por ejemplo, de nosotros mismos, yo, por ejemplo, yo, y específicamente, estaba en el MIT, en la Ciudad de México, solamente había hecho una comida, estaba hipercansado, todos los días, habíamos estado grabando, dos o tres capítulos, no solamente para el podcast, sino para otros canales, había que estarse moviendo, bajando el material, preparando las cosas, al pendiente de todo, solamente te hablé, una vez para preguntarte por EVE, a ti dos veces para preguntarte por Rutil, o sea, estaba en todo, y ese era el último día, entonces yo les decía a todos, mañana descanso, mañana duermo, mañana descanso, mañana duermo, y estuve cinco horas parado, saludando a las personas, etcétera, y al final, cuando ya por fin ya terminamos todo, había gente que ya se iba, entonces hicieron como una filita, para despedirse, y se acercó una amiga, y me dijo, ya vete a comer, o sea, ahí está tu comida, vete a comer, exactamente, o sea, todos, todos decían, o sea, vete a comer, ¿me entiendes?, y yo le dije, no, porque, todas estas personas que están aquí, vinieron, o sea, eso yo lo sabía, o sea, estas personas que hicieron el esfuerzo por venir hasta acá, fueron a verte, ellos no saben, que a lo mejor yo llevo 15 días, sin parar, y como no lo saben, no es su culpa, que se, o sea, están haciendo algo súper bueno, o sea, súper lindo para mí, que es ir a despedirse, que te agradece, oye, les voy a, les voy a entregar esos cinco minutos, que los dejes esperando por el tema, sí, no los voy a dejar esperando, no, cinco minutos, cinco minutos, porque uno trata de no ser egoísta con su vida, pero cuando, si tú hubieras estado ahí mamá, o sea, me decías, pues no te estoy preguntando, o sea, vas y te sientas, y yo hablo con las personas, siéntate a comer, ¿me entiendes? Porque uno es egoísta, obviamente hace a su familia, o sea, y entiendo lo que me estás diciendo, lo entiendo, pero aún así me queda esa sensación, ¿me entiendes? Aún así me queda esa sensación, ¿tú no tuviste un conflicto al respecto así? ¿Con Polet? ¿Con Polet? Pues nada más me torcía la boca, pero sabe que al fin de cuentas, puede hacer lo que yo quiera, ¿verdad? No le iba a pedir su opinión, yo creo que en cierta forma, así como que sentía algo, como que, ¿a qué se dedica tu mamá? Como el brujo, ¿no? A la brujería, o así, le da cartas, ¿no? Es una bruja blanca, así como que, pero llega un momento que ya se acostumbró, entonces ya le digo, voy a entrar a la sesión, es la primera vez, o sea, yo no tenía un lugar donde sentarme, yo agarré una silla chiquita de los niños, y me senté a la orilla de la cama, porque no había preparado nada, no tenía un lugar específico para hacerlo, ¿y cómo se le ocurre entrar a Polet? Y me había sentada en la sillita, y yo así en el colchón, así leyendo las cartas y todo, y cuando salgo, pero ¿cómo te pones de esa manera? Que no sé qué, ella me fue a llevar la mesa, me dijo, aquí está, acomódate aquí, utiliza este aparatito, utiliza el otro, o sea, ella me acomodó todo, al fin de cuentas, entonces bueno, ya tengo así, como un escritorio a un ladito, donde ya me siento, y ya tengo mi espacio, y ya lo sabe, o sea, al fin de cuentas ya lo sabe, que no puede entrar a distraerme, callan los perros cuando están ladrando, o sea, ya respeta ese espacio, esa profesión, y eso que uno hace, porque además se ha dado cuenta que, ¿cómo me busca la gente? Y no nada más por el teléfono, me tocan a la puerta, y por favor, y me la mandan, y a veces le van a venir unas personas aquí a la casa, y pues en el comedor, les acomodo, y ahí estamos leyendo, y saben que todo es con cuidado, con respeto, y ya, todo bien, o sea, pues ya, el elgerio. Yo te voy a decir algo, a ti Lulu, este, es que, bueno, les voy a decir algo a las dos, pero esto es especialmente para ti Lulu, cuando, cuando comenzaba, o sea que, que aceptaste venir y leer las cartas, este, en un en vivo, y que la gente te empezó a buscar muchísimo, y luego, pues tú me contaste, mamá, que también tú estabas, este, ayudándose a Lulu, y así, con la gente, pues obviamente yo, me preocupo muchísimo, porque también muchas de estas personas, son, son personas que yo quiero mucho, porque han estado, han estado muy cerca, han estado muy cerca del podcast paranormal, por eso les digo, de verdad, o sea, yo sé que a lo mejor hay otros, canales de contenido, porque esa palabra, bueno, frase no me gusta, porque lo que estamos haciendo aquí es otra cosa, pero, pero al final, son personas que se van acercando, y se vuelven parte, se vuelven parte, de todo esto, y de estas energías, y uno se preocupa por las cosas, a lo mejor no hablo mucho con estas personas, de repente, sí, llego a entablar una conversación, y me voy acordando de todos, de todos y todas, un día, cuando estábamos en las preguntas, yo veía los nombres, yo, pues obviamente yo sé, es una amiga, una señora, o es un amigo, de España, o sea, pero son personas, que a lo mejor ni siquiera conozco, así frente a frente, todavía, pero, tenemos una conversación, o sea, nos hemos preocupado el uno del otro, de muchas cosas, entonces de repente, yo veía preguntas, bien duras, uy sí, o sea, cosas que yo digo, desde la parte esta, que quiere estar, arraigada, a estas leyes, que los seres humanos, hemos puesto de, no, no se puede, no, no puedes conseguir un trabajo fácilmente, no, no puedes, este, salvarte de esta enfermedad, no, no puedes, o sea, el no, que ya lo tienes por delante, así es, bien, bien clavado, aunque trato de soltarlo, de repente veía unas preguntas, que inmediatamente mi parte, digamos, consciente, así, dice, no, pues obviamente no, y yo le leía la pregunta a Lulu, sí, te van a dar el trabajo, sí, te van a dar la visa, sí, este, vas a ir adelante, y yo decía, o sea, por dentro yo estaba así de, estás hablando de más, o sea, con qué seguridad puedes decir eso, ¿no? claro, o sea, está bien, pero, híjole, bájale un poquito el positivismo, porque, porque si te equivocas, o sea, yo en mi mente decía, en unos días, me van a, me van a llevar los golpes a mí, pero no pasaba, incluso algunas cosas, que hasta quise decirle a Lulu, hoy no seas así mala onda, le preguntaban, oye, este, quiero saber, ¿dónde está mi papá? Dicen, no, tu papá ya falleció, y yo así, ay, güey, o sea, ¿cómo le dices algo a alguien así de, 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 pronto, ¿no? Y cuando terminamos, la primera vez le dije, oye Lulu, ¿cómo, o sea, ¿cómo ir? Me dijo, no, yo no me lo estoy inventando, ¿está ahí? Está, las cartas me lo están diciendo, y tú me dijiste que hablara con la verdad, ok, y después empezaron a llegar los mensajes, y fue donde yo dije, no, ya hice yo algo mal, ¿no? Y no, eran palabras de felicitación, incluso de las personas que le habías dicho algo negativo, incluso de esas personas, de decir, ¿sabes qué? A partir de ese momento yo, respeto muchísimo a tu prima, porque lo que me dijo me dolió muchísimo, pero así 24 horas después, justo lo que nos había dicho, nos llegó la noticia, ya encontramos a tu papá, y personas que empezaron a, a, de repente a, a poner comentarios de, yo los veía, en el chat, porque se lo aguantaron hasta ponerlo en el chat, así para que todo mundo lo lea, y yo decía, increíble, oye, muchas gracias Podcast Paranormal, por cierto, felicítame a tu prima Lulú, ya tengo la visa, ya tengo la visa de mi familia, estoy viajando a conocer a, a no sé quién, o sea, cosas así que, quiero decir, pero es que es totalmente improbable, sobre todo atinarle, ¿no? es que no se trata de atinar, ya sé, no, 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 no es que aquí no es, no es adivinar, así es, uno no es adivino, es lo que ves, y lo que te transmite la carta, exactamente, porque a veces, y tú lo sabes, así es, tienes las cartas, ajá, ahí, y te están diciendo, o sea, tú ves las cartas, y si técnicamente que ya las conoces, dicen una cosa, tú sabes que no es cierto, porque te estás transmitiendo una información, que a veces te quedas viendo la carta, y empiezas a hablar, 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 ¿sabes por qué? así es, simplemente estás hablando, porque te está llegando la información, y tienes que decirlo, estás generando una película en tu mente, exactamente, y te llega, te llega, eso no, es algo un poquito complicado de explicar, pero, te llega, es que miren, les voy a leer esto, es algo así bien cortito, esto, es un mensaje que me llegó ayer, o sea, cuando estamos grabando esto, el mensaje me llegó ayer, cuando recibí el mensaje, de esta persona, híjole, estás en ti, yo dije, ay no, no sabía, yo no sabía que tú le habías leído las cartas, yo no lo sabía, Lolo, esta persona, yo la conocí hace poco, en una ciudad que visité, y, tú estabas conmigo, solo que para mí, o sea, yo no conecté, yo no conecté así los cables, y estando ahí, yo le comenté a Alex, que también estaba con nosotros, le dije, oye, no sé cómo ayudar a esta persona, o sea, no sé cómo ayudar, porque básicamente lo que me dijo es, no tengo trabajo, y necesito trabajo, o sea, ya tengo un tiempo sin trabajo, y mientras más pasa el tiempo, es más difícil, porque en tu currículum es, ¿por qué no has trabajado desde tal fecha? Pues porque no me han dado trabajo, ese se vuelve más complejo, y yo me quedé pensando, y le decía a Alex, es que yo no puedo agarrar, y por sentirme así, con la necesidad de querer ayudar a alguien, yo no puedo contratar a una persona, porque no, o sea, no más porque eres mi amiga, o mi amigo, ¿no? O sea, no puedo, no puedo, en todo caso te contrato a ti, bro, ¿no? Yo no puedo, pero estoy preocupado, y yo estaba, piense, 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 ¿cómo ayudar a esta persona a conseguir trabajo? Me consta que es una buena persona, pero, dije, ¿cómo no? O sea, no puedes obligar a alguien a que contrate a otra persona, y entre todo eso, que estuve hablando con esta persona, yo no sabía, pero este, Lulu le leyó las cartas, y en las cartas le dijo que, que ya le iban a dar trabajo, yo no sabía eso, me mandó un mensaje así, te lo voy a leer sin decirte quién es, dice, hola Fepo, espero estés bien, y hayas tenido buen viaje, solo te escribo, para que le des las gracias de mi parte a Lulu, mil gracias, hice lo que me dijo, y ya tengo trabajo, ay, qué maravilla, no manches, qué bueno, te das cuenta que es una satisfacción, eso, cuando te lo dices, a mí me, 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 de verdad, descansó mi alma, tú, simplemente, das y proporcionas, toda la información, para que ellos mismos lo hagan, obviamente, hay personas que son muy negativas, y tiene, cuesta trabajo, que les caiga el positivismo, porque ellos siguen el no por delante, y hagan lo que hagan, tienen ya el no por delante, es como cuando le digo, pues decreta esto, lo decretan para el futuro, pues siempre va a ser futuro, porque no lo estás decretando en el presente, ahora, claro, porque el presente va a ser, es tu próximo futuro, o sea, tu próximo futuro, es tu presente, porque hay de todo, mira, yo te estaba diciendo esto, Lulu, porque, cuando yo estoy con Lulu, mamá, me dice, oye, tal persona, y le digo, sí, es que, fíjate que me dijeron que les ayudo mucho a tu mamá, yo, ok, pero no te lo digo, y cuando estaba con mi mamá, a mi mamá le leí un mensaje que me mandaron, creo que fue un mail, no me acuerdo, bien grande, pero, o sea, me contaron como, no, no le conté todo, pero me contaron, el, la forma en la que les ayudaste, ¿no? y entonces, este, yo le dije, ve nada más, qué raro es esto, hace mucho, sí, estábamos comiendo, yo, ve qué raro es esto, se lo digo a Lulu, y me dijo, no, no la distraigas, no le digas quién es la persona, o sea, no la distraigas, déjala, déjala que ella continúe, déjala en su libro, yo dije, ok, ¿no? Pero, pues, uno se va a dar cuenta de estas cosas, ahora, yo, hay una, hay una pregunta que siempre surge, pero nada más quería, de verdad, agradecerles, de parte de toda la comunidad, y decirles, así honestamente y abiertamente, que yo, sí me preocupo, me preocupo de muchas cosas, pero bueno, no voy a ser egoísta, solo porque son de familia, la, eh, hay personas, que de repente dicen, no sé si tengo el don, creo que lo tengo, ¿cómo puede alguien saber, si lo tiene o no lo tiene? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? A ver, vamos a, voy a reformular la pregunta, a ver, ahora si tú, empieza, ¿en qué momento tú te diste cuenta, de que tenías un don, cómo fue, qué pasó? Porque, yo era diferente a los demás, pero, porque yo tenía sueños diferentes a los demás, porque mi manera de pensar era diferente a los demás, porque veía cosas que los demás no veía, porque, ¿cómo es posible que yo teniendo 20 años, llegaba gente de 40 o de 50 años a pedirme un consejo? por mi manera de pensar, por mi manera de ser, por mi manera de ver las cosas, por, por muchas situaciones, yo dije, se me hace que yo soy extraterrestre, porque yo no puedo entender, que una persona de 50 o 60 años, que ha vivido, toda la experiencia del mundo, venga, pídeme a mí un consejo, yo que tengo 20 años, ¿no? Bueno, no ahorita, ¿verdad? Entonces, siempre me sentí así, sumamente rara, entonces, por otras circunstancias, que a veces, yo pensaba, y, y mis sueños me decían, y, mucha intuición, de hecho, la primera vez que yo vi a tu mamá, que estaba leyendo las cartas, que estábamos en Pachuca, me llamó mucho la atención eso, además de que siempre me llamó la atención todo lo paranormal, y yo me paré atrás de ella, viendo cómo las estaba leyendo, y dije, esto está sensacional, y luego se lo leyó a una, y a otra, y a otra, y entonces faltaba otra, y le dije, ¿me permites? Así, nada más, nada más de estarlas viendo, ¿no? O sea, obviamente, sí me trababa en algunas, era la barraja española, ¿te acuerdas? Entonces le dije, a ver, ¿me permites hacer yo la tirada? Y entonces, empecé, imagínate, así, nada más de la nada, obviamente, me trabé en algunas, y cuando yo me trababa, le decía, a ver, ¿cómo? ¿me estoy trabando aquí? Ah, mira, por esto y esto otro, sí, tienes razón, entonces, así empecé, de esa manera, ¿cómo es posible? que a la quinta persona, yo ya las estaba leyendo, eso, no es por alguien normal, claro, yo lo que pensaría, ¿tú, tú, ¿cuándo te diste cuenta? Siempre, ¿pero cómo? o sea, porque, desde niña, yo me preguntaba, que si no era de este mundo, siempre me lo pregunté, siempre, desde niña, porque yo, lo que le pasaba a Lulú, veía lo que otros no veían, soñaba, vidas pasadas, repetitivas, y curiosamente, esas vidas, estaban relacionadas, con lo paranormal, ajá, soñaba, simbolismos, cosas que, símbolos sumerios, imagínate, cuando yo no los conocía, después ya los relacioné, o sea, lo sabes, tú lo sabes, ahora, la gente lo sabe, yo se los he dicho, tú sabes que tienes uno, porque, en las cartas, obviamente aparece, pero inmediato lo ves, y sabes que esta persona, tiene la magia, y se lo dice, tienes un don, no más, no sé, continúa, y me dice, ¿pero cómo saber? Pregúntalo, si tú no lo sabes, tú lo sabes, pero no lo descubres, porque estás, no está limpio tu ojo, tienes que limpiar, entonces, pero si lo sabes, lo que pasa es que es bien difícil, porque, les voy a decir una cosa, por ejemplo, en el MIT, se me acercó una chica, y me dice, Fepo, ¿te puedo decir algo? Y yo le dije, sí, y me dijo, traes a una persona, pegada al lado de ti, y le dije, ¿buena o mala? Y se quedó, un momento así, en silencio, buena, y le dije, ¿por qué te quedaste en silencio? Y me dijo, porque si me vibra del lado izquierdo, es buena, y si me vibra del lado derecho, es mala, entonces me preguntaste, yo no me había hecho la pregunta, simplemente lo vi, que traes a una persona pegada, entonces me quedé pensando, y vibro del lado izquierdo, entonces es buena, ok, es un don, y le dije, ¿es hombre o mujer? Me dijo, ah, es mujer, y yo le dije, pues o sea, yo me imaginé, que no a fuerza, tiene que ser una persona, que no esté con vida, o sea, que no esté en este plano, yo dije, debe ser mi mamá, le dije, pues ella piensa en mí, sabe que estoy aquí, me cuide, me dijo, no, 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 es que no es tu abuelo, ni tu abuela, y yo le dije, ay caray, y me dijo, es una persona, que te quiere, mucho, y a lo mejor tú no lo sabes, y yo me quedé así pensando, y le dije, ¿quién será? y le dije, muchas gracias, al ratito hablamos, pero ya no volvimos a hablar, esta es la diferencia, por eso digo, entretener un don, y saber utilizarlo, yo creo que todas las personas, tenemos el don, de alguna u otra forma, lo que pasa es que son chispazos, entonces, ¿cómo podrías utilizar un don, que no sabes cuándo se te presenta? no se me olvidó, o sea, me quedé así como, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? más adelante, en la conversación, me dicen, que de hecho, yo después así lo comenté grabando, pero más adelante, en la conversación, no con esta persona, con otra persona, me dice, Fepo, ¿tú eres católico? y yo le dije, no, pero, cuando estaba chiquito, una persona que yo quiero mucho, me bautí, ¿te acordaste quién? sí, sí, ya sé quién es, y yo dije, no puede ser, me bautí, no puede ser, o sea, me quedó así como, dije, no manches, esta persona tiene un don, súper impresionante, súper impresionante, y yo me quedé así, y dije, ok, luego, en este mismo viaje, estaba con una persona, que es una bruja, ustedes la han visto en el podcast, a Pau Rebollo, mi amiga, ella, yo la conocí, ella siendo fan, yo le dije, ven, porque me di cuenta de que, al igual que Isabel, o sea, más allá de tener el don, son personas que buscan el conocimiento, y están, súper sedientas del conocimiento, y están, aprende, y aprende, y aprende, y aprende, y aprende, y aprende, y te pueden dar con mucha claridad algunas cosas, incluso meramente como informativas, lo cual está muy padre, hablando de sigilos, etcétera, estando ahí, ella cuenta, una historia de su papá, y yo estaba pensando, o sea, desde dentro de mí, que a veces cuando hablamos de ciertas personas, las empezamos a atraer, las empezamos a atraer, y me acordé, por ejemplo, de lo que hablaba la bruja Aura, de la magia de los muertos, que no es algo malo, si tú, obviamente también estás ayudándolos, como si estuvieran en vida, o sea, como si todavía poseyeran el cuerpo, tienen necesidades distintas, pero si tú los ayudas, ellos te ayudan a ti, y se hacen presentes, entonces, mientras él estaba platicando, esto, de su papá, yo me quedé así como de, wow, o sea, no sé si comentar yo algo al respecto, porque yo no conocí al Señor, y yo no sé, yo no sé, si al hablar le esté faltando el respeto, claro, yo no sé, apenas iba a hablar, nos apagaron la vela, pero fue, no fue como que se apagó la vela, sino que fue, es que yo lo vi, fue como si lo hubieran soplado así, y la apagaron, entonces, yo dije, no pasa nada, puede ser algo normal, sigamos, y otra vez pensé, es que a lo mejor yo le estoy faltando el respeto, al hablar de una persona que no conozco, y vuelvo a hablar, y pum, nos movieron ahí unas cosas, y yo me espanté horrible, así, brinqué, o sea, por el, el, que se movió algo, y me dijo, ¿estás bien? y le dije, sí, no, le dije, ¿sabes qué? no vamos a parar, vamos a continuar, porque si no parece como que cada vez que pasa algo yo corto, no, 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 vamos a continuar, y le dije, es que mira, yo no sé si te faltaba el respeto, palabras más, palabras menos, esto de, de tu papá, y cuando iba a hablar, apagan la luz atrás de ella, yo dije, uy, uy, no, o sea, ya, creo que es muy claro, ¿no? o sea, yo estoy haciendo la pregunta, ¿será que esté faltando el respeto? y se apaga, y pasan una y lo otra y lo otra, y dije, no, ya, o sea, mejor, ahí le paro, entonces paramos, y yo se lo comenté, se lo comenté a Pau, y me dijo, mira, ve qué chistoso, de una forma u otra, lo que pasa es que tú no crees que tengas un don, pero todos los seres humanos lo tienen, entonces tú, piensas, ¿le estaré faltando el respeto o algo? y al final estás pidiendo un permiso para hablar de, y además en esas ideas que tienes, estás pensando, ¿será que se puede hacer presente de alguna manera? o sea, como señalarme la respuesta a la pregunta, o la idea, el concepto, y te lo está haciendo, o sea, tú lo estás pidiendo, y ahí está, es decir, de alguna manera, si te estás comunicando, si te estás comunicando, y está ahí, pero yo digo, chis, sí, ok, pero, pues no sabría cómo hacerlo siempre, ese es, ese es el meollo del asunto, entonces me gustaría que, que me dijeran, ok, ¿se dieron cuenta de que tenían un don? ¿cómo se dieron cuenta cuál era el don, y cómo controlarlo? Pues yo, al principio, pensaba mucho en, en mis sueños, porque, obviamente, muchas de las cosas que soñaba, luego se cumplían, o a veces soñaba que estaba en un lugar, y tiempo después, llegaba yo a ese lugar, en un principio, pues sí, me empezó a dar un poquito de miedo, porque, de repente, cuando lo veía, ya sabía lo que iba a suceder después, en, en el sueño, o sea, que la gente iba a venir, o que el coche, o, o que lo que sea, y, y en ese momento, me entraba una heladez, cuando veía yo, digamos que la escena, del sueño, y me hacía regresarme, porque, ya sabía lo que iba a suceder, y efectivamente, yo me regresaba, y en ese momento, sucedía, lo que en mi sueño, yo había visto, eso, me pasó muchas veces. Pero no era lo que llamó, era en un sueño, tú ya lo habías visto. En un sueño, así, toda la escena, yo ya la había visto en el sueño, y había alguna parte específica, que en el momento, que yo llegaba a algún lado, o por un cuadro, o por una calle, o por una casa, o algo, en ese momento, me acordaba del sueño, y me regresaba, y en automático, veía, después, todo lo que había visto en el sueño, así, la escena completa, eso, digo, me pasó, pues, muchísimas veces, ¿no? Y otra, otra de las cosas también, que, también me, me llegaban a pasar, que, bueno, pues, que, a veces, pues, haces las cosas, con coraje, con ira, no es que le desees el mal a nadie, simple y sencillamente, piensas mal, por odio, o por coraje, o porque estás enojada, o porque te hicieron algo, y algo les pasaba, una vez, dices, coincidencia, dos, me hizo pensar, cuando lo hice la tercera vez, dije, ya no, ya no lo vuelvo a hacer, porque, porque si pasaban cosas muy malas, y dije, boquita cerradita, mejor, sí, hay que tener mucho cuidado, con los pensamientos, hay que tener mucho cuidado, no, o sea, me di cuenta, que tenía yo esa fuerza, para poder hacer, el mal también, sí, no, así es, pero también, me daba cuenta, de que, podía hacer el bien, o sea, a veces, era inconsciente, o sea, en una ocasión, estaba yo con una prima, en Cuernavaca, y, y, se cuenta que, este, una semana chocaba ella, una semana chocaba yo, una semana chocaba ella, otra semana chocaba yo, y, llegó un momento, en que dije, bueno, ya, ¿qué está pasando? y, entonces, estábamos en, en Cuernavaca, en la casa, y, había un, una matorral así, bien grande, con una ruda, el instinto, me hizo ir, arrancar unas hojas, y, dije, ven para acá, y, entonces, la acerqué, y la empecé a limpiar, sin saber, que era una planta, que se utilizaba, para la ruda, la limpié, para las limpias, ajá, para las limpias, y la limpié, tanto remedio, dejaron de pasarle cosas, eso lo hice por instinto, o sea, nadie me dijo, que la ruda, se utilizaba para eso, y, entonces, así como, otras cosas también, a veces, dicen, ay, es que traigo, mucho problema, que me duele, que no sé, ay, tómate esta agüita, o tómate este tecito, o tómate este, se curaban. Ay, y ahorita les voy a decir, les voy a confesar una cosa, que me da mucha pena, pero bueno, ahorita lo digo, y tú, ¿cuándo te dices cuenta mamá? O sea, de que, de que podías controlar, el don. al principio, de algunos sueños, torturar, es cierto, una de las cosas, que era la evidencia, desafortunadamente, en mi caso, la evidencia, estaba, siempre estuvo relacionada, con la muerte, y por alguna razón, nunca, entendí, por qué, no lo hice, no lo sabía, yo sabía, por ejemplo, que una persona, ya había fallecido, pero estaba viva, y yo lo daba, esta persona, ya no, ya no está, y posteriormente, me decía, acaba de pasar esto, no puede ser, yo llevo un mes, que ya la, un mes, que lo sé, sí, sí, eso lo sé, sí, y cómo lo sabes, y qué pasó, textual, podía decir, cómo estaba la persona, en el hospital, yo veía la escena, completa, como si fuera una película, y me preocupé, porque dije, por qué estoy soñando, o sea, no soñando, sino porque estoy viendo esto, o por qué sé esto, antes de que suceda, si no puedo hacer nada, porque lo das por hecho, de que ya sucedió, y sin embargo, entendí, porque no faltó una persona, también, que te ponen en tu camino, para que me dijera, que cuando suceden, este tipo de evidencias, relacionadas con la muerte, y que tú das por hecho, que ya sucedió, es porque no puedes modificar, el destino de nadie, no lo debes de hacer, por ningún concepto, debes de modificar, nada, de una persona, porque eso, trae consecuencias, consecuencias, sí, es que, hay una, hay una cosa ahí, que me gusta mucho, yo pienso que son como, como dones, chiquitos, les digo yo, son como, como pequeños dones, que a lo mejor, pues uno irá, pero eso no sirve para nada, sí sirve, yo creo que, en la parte familiar, y lo tenemos, pues todos tus hijos, o sea, pero tú no los pasaste a nosotros, hay unas cosas, que son como, como medio raras, pero que me gustan a mí mucho, pero hay que tener mucho cuidado, uno, bueno, ahorita voy a eso, lo que estaba diciendo, de mi mamá, de saber que alguien está, o que va a morir, que va a fallecer, yo me acuerdo de chiquito, haber escuchado, en varias ocasiones, de hecho una vez, mi papá se enojó, un tiempo que estuvo ahí, se enojó, bueno, no se enojó, pero es que, o sea, mi papá decía cosas como, es que tu mamá está loca, cuando yo viví con él, cuando estaba estudiando, de repente me decía, sí, es que, ay, ya ves que tu mamá está bien loca, esa es la manera que, que tiene que decirlo, ¿no? Pero me acuerdo una vez, de chiquito, que estaba como, como discutiendo, mi papá con mi mamá, porque le decía, pero es que tú no estuviste ahí, Nelly, y le dijo, sí, mira, estaba en el hospital, estaba así, pasó esto, este, su esposa llegó, y lo vio, ella trae un vestido de esta manera, bla, 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 porque mi mamá llevaba, varias semanas, diciéndole que esa persona, ya no estaba viva, y mi papá estaba molesto, porque se enteró, como un mes después, que esa persona, acababa de morir, y dijo, o sea, yo quedé como en ridículo, porque cuando me dijeron, fue así como, ah, sí, ya me había dicho Nelly, desde hace como un mes, y entonces llegó a confrontar a mi mamá, y le decía, no, es que, no, tú no puedes saber eso, dijo, sí, porque mi mamá no siquiera sabía, que, acababa de fallecer, claro, o sea, mi mamá pensaba, que ya había fallecido, y le decía, pero tú, ¿cómo puedes saber, cómo estaban vestidos, cómo estaban? dijo, no, pues este, yo creo que ella me contó, pero ¿cómo te va a contar, si falleció ayer? No, 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 ya tiene tiempo que falleció, no, es como una película, que ya viste, y le decía a mi papá, no, estaba así todo desesperado, mi padre es un abogado, es totalmente racional, entonces, sí, pues obviamente decía cosas como, no, es que tu mamá está loca, por ese tipo de cosillas, pero, me acuerdo algo, que una vez platicamos, mi hermana, mi hermano y yo, ya cuando estábamos como, mi hermana ya casada, en Campeche, un día nos juntamos, como que ya estábamos, adultos, ¿no? Más o menos, yo estaba todo de chavo, pero, adultos, ya podíamos platicar así como que, más adultos, y estábamos, platicando de cosas en general de la vida, y de repente la plática se centró, en, es que si mi papá está loca, como decía mi papá, y así, ¿cómo que está loca así? ¿Nunca les pasó esto? Y nos empezó a contar como que, todos sus traumas, Magali, por ejemplo, dice, ¿a poco no les pasó? Que, es que nos llevamos 10 años, por eso, es que, no vivimos las mismas etapas, así es, si no les pasó que de repente decías, ah, me voy a ir de pinta, pero no le voy a decir nada de mamá, y tú normal, así en la mañana, agarrabas tus cosas, te ponías tu mochila para ir a la escuela, y de repente, llega tu madre, tu madre así, te decía, a ver, a ver, a ver, espérate, ven para acá, ¿qué pasó? ¿Cómo que te vas a ir de pinta? Pero, o sea, ¿quién le dijo? O sea, pero así, claramente, esto, y mi hermano y yo así, estábamos de, si no manches, yo llegaba, imagínate, yo llegaba, y le decía, ah, este, por ejemplo, solo marcaron esto de tarea, porque marcaron cosas, y yo no quería hacer la tarea de historia, y le decía toda la tarea, yo le decía menos la de historia, y se quedaba así, mamá, así, y la de historia, no, no marcó la tarea, a ver, ¿por qué me estás mintiendo? Y yo así, o sea, ¿pudiste haber dicho cualquier otra materia? ¿cómo podía saber eso en específico? Pero, un montón de cosas, o sea, un montón de cosas, y yo decía, híjole, ya, sobrevivimos, y era así como, mejor no le mientas, al grado, imagínate esto, perdón que se está volviendo a comercio, medio familiar, pero todos estén incluidos, al grado, que cuando íbamos a ir a una fiesta, en la prepa, yo iba y le decía, mamá, voy a ir a una fiesta, ¿me puedo llevar alcohol de lo que está ahí en la, en el barcito que teníamos en la casa? Yo ni siquiera tomaba, pero, yo tenía de dos, como hacían todos los demás, robarme el alcohol de mi casa, porque no podías ir a comprar a la tienda, porque eras menor de edad, o pedirlo, y yo sabía que si lo robaba, antes de que yo fuera a robarlo, o sea, iba a estar ahí, y me iba a decir, ¿qué te vas a llevar? Así, ya sabes, o sea, ya sabía que lo ibas a ver, entonces mejor le decía, oye, me voy a llevar así, y lo puedo tomar, me decía así, nada más, pues tú también cuida a tus amigos, que no tomes mucho, ¿no? Y decía, pues sí, yo no tomo, me decía, ya sé, pero cuida a los demás, ¿no? Y eso era, era como, como la, se volvió la práctica común, después, ya adultos, ahora sí, le comentaba yo a Cesario, ¿no te molesta un poco? Vivir con esto de que, sabes, siempre, pero así de, 100%, siempre sabes cuando alguien te está mintiendo, y me dices, horrible, es horrible, porque, de repente, sobre todo en la parte del trabajo, llega alguien y te dice, no hombre, es que, ¿sabes que no? y mientras te está hablando, tú ya dejaste de escuchar lo que te están diciendo, y tú sabes exactamente qué fue lo que pasó, pero lo sabes exactamente, así, tal cual, y entonces, es bien difícil, esos son los micro dones, digo yo, porque, además, bueno, yo más que don, yo digo que, es mejor vivir a veces en una mentira, peadosa, que saber las cosas, es bien feo, yo muchas veces, yo muchas veces, permito que la gente, me mienta la cara, para poder funcionar socialmente, de verdad, pero muchísimas veces, permito que la gente, me mienta la cara, por esa razón, aunque suene, yo no tengo ningún don así mágico, ni nada de eso, espero, tener el don de, llamar extraterrestres, ¿no? No, o sea, son cositas que de repente, y no las controlas, y se siente bien gacho, por eso a veces, cuando han estado personas aquí, y empiezan a hablar, dicen, ya sé, este, ¿por qué lo trata de repente mal, Fepo? No, no lo estoy tratando mal, es que no, no puedo evitar esa parte de que, ay, sé que me estás mintiendo, ¿ya sabes? Así de, sé que me estás mintiendo, se sabe, desde luego, y se siente, se siente gacho, sabes cuando te mienten, sabes cuando te mienten, y, esa es la cosa, que es bien, bien chida, la energía cambia, le da coraje, fíjate eso, todas las personas, tenemos ese don, todas, el 100%, es por eso digo, a mí no más especial, y no tengo ningún don, todos los seres humanos, lo tenemos, pero desde chiquitos, como nos damos cuenta, de que tenemos ese don, lo empezamos a, bloquear, 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 yo puedo decir, que hoy en día, más o menos, lo dejo como que, surgir, y no lo detengo, cuando estoy en, en, en este, en el podcast, ¿no? Con personas que dicen, que ven fantasmas, o que tienen contacto, con seres extraterrestres, que son brujos, brujas, etcétera, ahí como que lo dejo, a veces, no me llega nada, pero a veces sí, pero todas las personas, lo tienen, todas las personas, todas las personas, y eso me encanta, porque nos hace como especiales, el, yo lo que creo, es que, así como, como Lulu, mi prima, mi mamá, si sabes que tienes un don, o te das cuenta, de que tus hijos, tienen un don, así que de repente, tu hija te puede decir cosas, nos llegan historias increíbles, de, es que mi hija me dijo, oye, dice tu mamá, que tal y tal cosa, pero ella nunca conoció a su abuela, ¿no? Así de, wow, o sea, que impresionante, ayúdenlos, a que no, no los bloqueen, ayúdenlos, no los bloqueen, al contrario, al contrario, controlarlos, o sea, por ejemplo, en la escuela, no te pongas a decirle a la gente, estás mintiendo, por tal y tal, no, 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 no te aniquiles socialmente, pero deja que surja, ¿no? Así es, contrólalo, porque entonces, si no, pues, así como yo, que ya no sé en qué momento, va a surgir, que digo, ay, ojalá y surja hoy, pero no surgió, poco a poco, sí, se da, sí, se da, poco a poco, claro, así es, oigan, yo ya hablé mucho, es que no le dije a la gente, es que hoy, todo el peso de las historias, lo traen aquí, este, la señora, la señora Zaponte, entonces, entonces, yo por eso me eché tanto verbo, ahorita al principio, pero, vamos a, les parece, bueno, ustedes pueden contar lo que ustedes quieran, pero, le puedo decir a la gente, de qué se va a tratar hoy, después de este, largo preámbulo, hoy vamos a, bueno, hoy nos van a contar, historias, acerca de, ah, ahí voy, historias, que tienen que ver con, brujería, en la política, cierto, o más cosas, o cosas, es que, en realidad, para poder llegar a eso, hay un trasfondo, sí, claro, claro, no, no, no es nada más así, ok, estamos hablando de magia, ok, o sea, vamos a hablar de magia, y, y cómo se va llegando, cómo nos llega, a la política, hasta la política, a la política, cómo, cómo, cómo va llegando, y va inundando a la política, porque, la brujería siempre ha existido, pero, ¿cómo es que llega, a estos, a este sector tan fuerte? entonces, hay un trasfondo, ok, y cuando estamos hablando, para que esto pueda llegar, a estos, incluso a los brujos, incluyendo a los brujos de Catemaco, a los, a los de los Tuxlas, muy famosos, tenemos brujos muy buenos en Oaxaca, en fin, también hay un trasfondo, o sea, está plagado, el planeta, de la magia, y la magia, empieza, como muchos saben, empieza en, en Grecia, digamos, ya, una magia, porque ya existía antes, desde que el hombre es hombre, ¿sí? entonces, estamos hablando de Egipto, sí, porque pasa de Sumer, ajá, los sacerdotes, que tienen el conocimiento, que le dan, los seres que llegaron, y que son sus deidades, o dioses, ajá, ese conocimiento, se lo dan, y los, híbridos, por decir, híbridos, que son, los que después son faraones, en Egipto, ajá, son educados, por los sacerdotes, que tenían el conocimiento, y no nada más se da en Egipto, se da con los mayas, se da con los aztecas, son los sacerdotes, la clase especial, que prepara, al futuro rey, emperador, a los hijos de los faraones, a los faraones, claro, entonces, estamos hablando, que ya la magia, se daba, porque ellos tenían, el conocimiento, la diferencia, es que, los faraones, en aquel entonces, se preocupaban, por la organización, especialmente, igual que los mayas, les preocupaba más, la organización, que sus pueblos tuvieran de todo, que no faltara el grano, etcétera, educación que recibieron, que no faltaran los esclavos, no también, bueno, también, pero siempre hay, hay una masa, que tiene, que tiene que trabajar, yo lo sé, claro, y están dirigidos, precisamente, por el más capaz, el mejor preparado, se supone, después, se mancha la cosa, esto es cuando llega, a Grecia, y esto, lo dice, bueno, lo comenta, este señor, es un español, Santiago Valenti, en, en una obra, maravillosa, que tiene, de investigación, en dos tomos, este vuelo, las sectas, y las sociedades secretas, en esta investigación, él dice, llega, el asunto a Grecia, ahí empieza la brujería, la magia negra, en Grecia, en Grecia, porque eran artes, adivinatorias, o ya como magia negra, ya como magia negra, y empiezan a ser, rituales, terribles, abominables, hechizos, hechizos, ajá, o sea, estamos hablando, de ella, cosa fea, esto se sigue, extendiendo, para, no, no, alargar mucho, no, 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 tú puedes entrar, bueno, perdón, si, entonces llega, incluso a la India, verdad, si, estamos en la India, con el famoso tremuri, que son los tres, los tres dioses en uno, ajá, si, esos tres dioses en uno, que son el dios creador, el dios destructor, y el dios reparador, ese es el tremuri, si, tremor, en la India, ok, y si, 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 y lo ves, empiezan a llegar, en diferentes, países, ajá, llega a Italia, llega, a Alemania, llega, a toda Europa, entonces, empiezan los grupos, y estamos hablando, de los druidas, por ejemplo, son sacerdotes, que vienen, que vienen desde los celtas, porque hay, todos ellos, están en Alemania, en toda esa zona, España, por ahí están todos ellos, los druidas, sí, 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 entonces, ellos hacen magia, los pre, pero los, hablo de los preparados, de los sacerdotes, y son los grandes magos, pero también tenemos otros magos, los magos, que son, los que están, digamos, en Babilonia, ajá, y el, más importante, en aquel entonces, es, Salomón, ajá, y Salomón, es el encargado, de, digamos, proteger, el arca de la alianza, que en realidad, es, un contenido, que él tiene ahí, en donde hay un juramento, o un contrato, tratado, llámale, como quieras, entre Dios, que era, su hijo, David, favorito, que era el hijo, o el padre de Salomón, hay un tratado, de que existe, entre, los hombres, o sea, los humanos, y Dios, para presentarse, y para ayudarlo, en el momento que quiera, pero, le entrega, precisamente, algo muy importante, una serie, un libro, que contiene, símbolos, alegorías, oraciones, y rituales, en ese libro, que tiene, Salomón, lo tiene, y lo maneja, como, el testamento, de Salomón, que es encontrado, después de, ya nuestra era, después de, unos 300, 400 años, 300, más o menos, después, de la muerte, de Jesús, y los encuentran, en los rollos, del mar muerto, y ahí es donde, el testamento, de Salomón, que es lo que contenía, el arca, de la alianza, supuestamente, extraviada, este libro, te da el poder absoluto, porque tiene, las llaves, fíjate bien, del conocimiento universal, la magia, pero, 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 se lo queda la iglesia, se quedó la iglesia, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, eso quiere decir, entonces, que la magia, proviene, o sea, la magia, está ahí, siempre, y el conocimiento, para el control, de la magia, está, prohibido, hacia el ser humano, sí, y las mismas deidades, trataron, de entregárselo al ser humano, y ciertas personas, por poder, lo ocultaron, exactamente, porque no querían, supuestamente, no querían, que llegara, como ellos decían, al vulgo, claro, la gente no puede tener, esa información, claro, porque le puede dar, mala, mala interpretación, así nace la magia negra, o sea, solamente, para ciertas personas, reyes, que tenían sabiduría, claro, justos, por eso se hablaba, que Salomón, era justo, y tenía, mucha sabiduría, y sin embargo, Jesús, siempre dijo, que la sabiduría, de él, era superior, a la de Salomón, claro, porque era el hijo de Dios, porque era el hijo de Dios, era directo, en cambio, Salomón, nada más recibió, la información, que la tenía, que custodiar, para que no cayera, en manos, equivocadas, porque ya había, hombres muy violentos, que podían utilizarla, en contra de la humanidad, este libro, se llama, Enchiridión, y se pierde, precisamente, cuando el Papa León, tercero, se lo entrega, a Carlos Magno, pero le advierte, el Papa, cuatro puntos importantes, aquí los tengo apuntados, punto número uno, la revelación, primitiva, y universal, que explica, todos los secretos, de la naturaleza, punto número dos, la necesidad, de ocultar, esta revelación, al vulgo, para que no, abusara de ella, punto número tres, la existencia, de una tradición, secreta, que solo se reserva, para sacerdotes, y señores temporales, reyes, punto número cuatro, la perpetuidad, de ciertos signos, jeroglíficos, y pentápolos, no manches, pero eso no es todo, por eso, ahora, quizá va a ser, muy importante, ahora decirlo, que, este Enchiridión, cuando lo tiene, Carlos Magno, o sea, no nada más, se trataba de leerlo, sino de interpretarlo, interpretarlo, porque viene en signos, de cifrar, exactamente, a ver, espérenme, 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 por favor, a ver, esto lo oculta, la iglesia católica, sí, sí, los puntos, son estos, o sea, básicamente, en cristiano, vendrá siendo uno, ¿me repites cuáles? la revelación primitiva y universal, que explica todos los secretos de la naturaleza, primitiva y universal, o sea, es como la teoría del todo, la sencillez de la naturaleza, pero, entendible y mostrada, básicamente, o sea, incluso pudiera ser algo así como, de lo que hablaba Jacobo Greenberg, la tiz, está ahí, nada más que, tenemos que entender que no la podemos, ver o leer, etcétera, tocar, pero la podemos percibir y la podemos modificar, claro, yo creo que a primitivo se refiere a, a donde comienza, digamos, la naturaleza, ¿no?, la realidad, ok, ¿cuál es el punto número dos? la necesidad de ocultar esta revelación al vulgo, para que no abusara de ella, y tiene sentido, claro, claro, tiene sentido, ok, tres, la existencia de una tradición secreta, que solo se reserva para sacerdotes, y señores temporales, ellos tienen la información, ellos tienen el poder, así es, así es, ya se ha sido, el poder, este, imagínate, o sea, si tú puedes lograr, que el mundo, wow, me explota la cabeza, bueno, eso fue lo que pasó con Carlo Magno, precisamente, el mundo, pudo descifrarlo, por eso se sintió el rey del mundo, y además, fue considerado como, un hechicero, es que, un mago hechicero, siempre me pregunto esto, un príncipe hechicero, digo, esto es algo que, que yo me, me quedo, no, es este, a lo mejor lo que estoy diciendo, va a sonar súper, hereje, pagano, etcétera, a mí, siempre me, 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 tengo esta duda, ¿por qué si Dios es todopoderoso? Y me refiero a cualquier Dios, pero, ¿por qué si los dioses, o Dios es todopoderoso? ¿Por qué necesita hacer, todo esto así, tan complejo, en secreto, por medio de una paloma, por medio de, de un ave, en el caso de, de por ejemplo, de Egipto, ¿por qué lo tienen que hacer, todo tan en secreto? Hay seres humanos, que ya saben, que van a ser el hijo de Dios, en, en varias historias, o sea, no solamente, en esta, y lo andan buscando, incluso, wow, perdón por la palabra, desviven un montón de infantes, porque no quieren que, el hijo de Dios, camine entre, entre los humanos, por, yo decía, pero, ¿por qué no? Y entonces, ahora entiendo, que, que puede ser, porque, ahora, voy a cambiar, no voy a decir Dios, cualquier deidad, que quiere que el ser humano, tenga el conocimiento, y tenga el control absoluto, de su vida, y de su realidad, en base a, símbolos, el conocimiento, a la fórmula, de, de la naturaleza, y la realidad, y entonces, entran estas mentes, que yo no sé, si hay otras deidades detrás, como, como yo pienso que sí, como un molo, que etcétera, que dicen, ¿sabes qué? Ojo con esto, fíjate, si todos, tienen el poder, nadie tiene el poder, así es, pero si tú lo obtienes, lo ocultas, tú tienes el poder, tú tienes el poder, pero si yo tengo, si yo tengo el poder, todos me van a querer, quitar el poder, porque el poder, es en base a estos símbolos, y el conocimiento, no le doy el conocimiento, fácil, enséñale a la gente, enséñale al vulgo, enséñale al pueblo, que es mentira, que es tonto creer, que esto puede ser real, precisamente, eso es lo que se hizo, porque esto, el inchiridión, se llama, alta magia, que no es lo mismo que magia, esta es la alta magia, el control, el control absoluto, entonces, alta magia, la representan, como a Fopet, quien, posteriormente, lo sataniza a la iglesia, como un demonio, cuando no es un demonio, simplemente, equilibrio, alta magia, es equilibrio, y porque tiene una cabeza, nada más tiene una cabeza, la cabeza, significa, lo malvado, el horror, porque tiene que tener las dos partes, claro, de hecho, tiene un brazo de hombre, y uno de mujer, uno tiene los dedos hacia arriba, y otro tiene los dedos hacia abajo, señalando a las lunas, luna negra, luna blanca, si, y tiene el caroceo, en la parte de aquí, de, de, el, 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 de la serpiente, el caroceo se llama, si, si, donde está el, el ADN, el ADN, ok, o Fuco, si, si, ajá, el de los médicos, ajá, tiene el ADN, tiene escamas, que representa, el agua, el agua, tiene senos, que representa, la humanidad, tiene, en la base, una, la luz, la antorcha, tiene una antorcha, que es la base, que conecta, la luz superior, claro, con el, ser humano, o sea, es el equilibrio, es el equilibrio, y, nos dijeron, es el diablo, es el diablo, es el diablo, y la gente dijo, ay si, porque tiene una cara bien fea, y tiene cuerdos, es el diablo, cuando en realidad, nos están diciendo, es alta magia, es, equilibrio, definitivamente, tenía razón, Salomón, en cuidarla, porque no estaba preparado, todavía la humanidad, y creo que aún, le falta, esta humanidad, para que quede preparada, para ello, y esto se relaciona, profundamente, con el tarot, ¿sí? ¿cómo? porque esas alegorías, son los 36, talismanes, o símbolos, que son los arcanos, mayores, y menores, del tarot, ya que representan, los 72, digamos, las 72, antenas, o conexiones, con la energía universal, para formar, el nombre, de Jehová, Dios, es que antes, está dando, 72, y lo escribes en hebreo, y tiene, sus 72, líneas, Estefan Leve, escribe un libro, que se llama, Las costillas, las, las, las clavículas, de Salomón, y ahí explica, estos símbolos, especialmente, los arcanos mayores, los arcanos mayores, mayores, que eran 20, arcanos mayores, con 16 arcanos mayores, menores, que eran 36, más, 9 cartas, del 1 al 9, en 4, eh, ¿cómo se llaman? Emblemas, emblemas, que son las copas, las espadas, los bastos, y los grosoros, suman 36, otras 36, que son 72, ya nos dan los 72, de esos 72, ah, porque es 4 por 9, claro, más los 36, así es, son 72, y de ahí, y regresa otra vez, al nombre de Dios, exactamente, cuando, aquí se, ajá, la, 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 la magia, y, es, son las llaves, a ver, pero, pero, nada más, es que te interrumpí, es que, es que, estaba haciendo cuentas, y de ahí, que, ok, lo que pasa, que de ahí, bueno, fue utilizado, el tarot, por los mazones, los francos mazones, los rosacruces, y todo eso, para mandar, información, pero, su lectura, o su visión, era de una manera, técnica, nada más, o sea, no era, eh, visual, o, descifrado, como, como, como lo tenían, porque tenían la sensibilidad, o sea, nada más, simplemente era, técnico, técnico, era información, una clave de morse, porque, en ese entonces, si, en ese entonces, había una persecución de la iglesia, porque estaba queriendo los libros, que estaban regados, ajá, y ellos lo, lo custodiaban, que posteriormente, se le puso, es que es la sangre de, el santo grial, el santo grial, realmente estaban protegiendo, el enchiridión, que quería la iglesia, porque ellos se lo llevaron, por eso rompe, los iluminate, con la iglesia, y los empieza a perseguir, el papa león, lo toma, por quedar bien, con carlo magno, por eso se lo dio, carlo magno abusó, y se perdió, y ahí es donde lo recuperan, los cabalistas, y empieza a andar de un lado, se lo quitan, desconozco, eso no viene, o sea, esa información, son de esas cosas, que se pierden, esa información, esa información, que se quedó la iglesia, que escondió, la tenemos el día de hoy, la humanidad, tiene esa información, o no, no, bueno, si existe, yo creo que si la deben de tener, si existe, no en la iglesia, me refiero, o sea, yo puedo entrar a internet, y buscarlo, no creo que exista, tendrías que interpretarlo, porque si viene, pero viene como, en clave, o sea, tú puedes leer, y dices, ah, pero no lo puedes comprender, es difícil, es, mágico, a ver, es que, es que me surgen, varias dudas, híjole, a ver, si, si estamos hablando de estos, al final, son como, como números mágicos, 36 y 36, que se formen 72, que están, en base, a estas, estos símbolos, símbolos, que al final, representan, como un abecedario, pero que en efecto, surge, de, una palabra, por la forma, y los símbolos, en la manera, en la que se escribe, que es Jehová, Jehová, el nombre de Dios, y que está, en el testamento, de Salomón, que es el en Chiridio, entonces, quiere decir que, según entiendo, que además de, de, todo lo que pasó, el mismísimo, nombre de Dios, es el inicio, de estos símbolos, de la magia, pasado, pero, ¿cómo es posible, que los símbolos, en conjunto, ¿cómo es posible, que los símbolos, en conjunto, formen, el nombre de Dios? Mira, ese tratado, lo hace, Estefan Levy, en las clavículas, de Salomón, incluso, ahí lo puedes ver, está el nombre, en hebreo, de Jehová, y él marca, cómo están los, los, digamos, las antenitas, con la energía, general, la energía universal, se usaba, el nombre de Jehová, desconozco, si porque cuadraba, con eso, es que no puede ser, una casualidad, o sea, no puede ser, una casualidad, por eso, por eso digo, a ver, a ver, es que es muy inteligente, lo siguiente, si, si la simbología, que interpretada, la puedes esconder, en una, en un nombre, nunca se habían preguntado, por qué este Dios, porque Dios, es un adjetivo, de algo, si, o sea, si es un sustantivo, pero, o sea, me refiero a que, Dios, por eso, hay gente que pregunta, cuál, porque hay muchas religiones, muy distintas, claro, los hinduistas, tienen más de 14 mil, dioses, entonces, cuando tú le dices, Dios, pues lo lógico, es preguntar, cuál, claro que hay unos principales, no, hay unos principales, pero, cuál, y de este lado, o sea, de ese lado, como son tantos, digamos, en esta creencia, religiosa, pues tienen distintos nombres, que representan algo, en su historia, pero no es como que, no es que haya una relación, tal cual, matemática, mágica, tan impresionante, y me parece que este, Dios, cuando, o sea, dice, voy a decidir, cómo me va a conocer la humanidad, les voy a dar la clave, de, porque yo soy Dios, y el que tenga la capacidad, de desmenuzarlo, entenderlo, y aplicarlo, va a dejar de ser un humano, común y corriente, como los demás, me parece que hay una guerra, espiritual, que de repente, la balanza, se equilibra mucho de un lado, sí, y de repente del otro, ajá, mientras materialmente, las cosas cambian, y no las comprendemos, o sea, si nosotros pudiéramos, acceder a esta información, si nosotros pudiéramos, acceder a esta información, me refiero, la humanidad, la que no cree en la magia, si pudiéramos, acceder a esta información, tendría sentido la magia, tendría sentido, las deidades, los dioses, tendrían sentido, o sea, sabríamos y nos daríamos cuenta, de que, es como si fuéramos, piezas de ajedrez, pero, no hay un jugador, hay dos, y a veces parece, que uno va ganando, y a veces parece, que el otro, porque hay un equilibrio, entonces, si tratan de esconder esto, porque quieren el poder, para unos cuantos, pero, no son estos seres humanos, los que están peleando, con nosotros, hay algo detrás, que les dijo, hey, claro, cierto, claro, ahora, el hombre, interpreta, y manipula, porque, Jehová, es un hombre, que tiene, eso, digamos, estas alegorías, el nombre, el nombre, pero luego, el nombre lo usan, para poner, a un dios, vengativo, un dios, tirano, un dios, que si da amor, pero no más, a los que quiere, un dios, tolerante, con los que quiere, intolerante, con los que no, porque, se supone, según los libros, que, Jehová, persigue, a los israelíes, etc., entonces, dices tú, cómo puede un dios, ser tan malvado, lo que pasa, es que el hombre, maneja a dios, a su imagen, y se le alcanza, de él, no de dios, de él, sí, entonces, tenemos dioses, diferentes en la India, tenemos dioses, dentro de las diferentes religiones, en América y Europa, evangelistas, cristianos, católicos, y realmente, tú le preguntas, a un católico, quién es dios, dame su nombre, dime quién es dios, y te dice Jesús, no es cierto, Jesús, es el hijo, de Dios, es Jesús, quién es dios, no, el barbado, que pintó, Miguel Ángel, sí, bueno, ese era, pero, cuál es su nombre, Jehová, no, para la iglesia católica, no, para la iglesia católica, por eso, yo hablo de él, ¿y cuál es su nombre, Alá? no, es de los musulmanes, ah, dime cuál es el nombre, de dios, lo escondieron, Jesús, no, es el hijo de dios, entonces, dame el nombre de dios, pero entonces, no hay nombre, bueno, sí hay, pero lo escondieron, lo escondieron, detrás de una palomita, bueno, lo escondieron detrás de una imagen, de un hombre, barbado, no, pero, sin nombre, por eso es que, estaba siempre esta duda, de pero, ¿por qué dios es dios, en la iglesia católica? sí, o sea, pero, ¿cómo se llama? quién es? ¿de dónde vino? ¿cómo comenzó todo? ¿no? es como esas preguntas que surgen, pero ahora me, bueno, me parece que es como, claro, o sea, dios, esa energía, no sé, no sé, no sé que sea, no sé que sea dios, yo no sé que sea dios, pero básicamente, o sea, me parece que agarró y dijo, a ver, en mi mismo nombre, les voy a poner, la manera, en la que, porque creo que ustedes son inteligentes, yo los creé, ¿no? se supone, yo los creé, encuéntrenme, encuéntrenme, claro, que eso lo dijo, ¿cuántas veces lo dijo Jesús? muchas, Jesús lo dijo muchas veces, ajá, sí, yo soy el camino, sí, pero no era la palabra Jesús, bueno, no, es Jesús lo digo, soy el camino, para llegar a mi patria, sí, es que yo lo sigo viendo, desde el punto de vista, y por eso digo, no quiero faltar el respeto, no quiero faltar el respeto, a sus religiones, o a las religiones de las personas, no quiero faltar el respeto, lo estoy viendo, desde el punto de vista, de esto que voy viendo, del mundo, paranormal, pero al final, es este mismo planeta, y es esta misma realidad, lo que pasa es que, a ver, se los voy a explicar de esta manera, porque creo, según yo, a mí me cuadra así, al principio, en una entrevista, me preguntaron, que si no tenía miedo, de hablar de algo, que pudiera poner, en peligro mi vida, y yo dije, no, para nada, ¿ustedes creen que yo pueda hablar, de algo que ponga en peligro mi vida? sí, ¿tú crees? pues sí, ok, pues ya lo conté, en, ahí con Gus Gris, creo, o si no lo conté, en el podcast, no recuerdo, pero una vez, me dio mucho miedo, muchísimo miedo, porque, yo van a decir, que estoy loco, pero yo estoy seguro, de que vi un hombre de negro, y me dio mucho miedo, porque fue como una amenaza, pero la amenaza, no paró ahí, entonces, si hay unos temas, de los que no, se puede hablar, por ejemplo, en la parte de la, de la magia, es como que yo, no debiera decir, lo que dijo el brujo mayor, así que lo dijo él, y yo lo voy a, yo lo voy a repetir, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el brujo mayor, un día, el ser humano, se va a dar cuenta, de que no necesita, de medicinas, que te venden, laboratorios, de que no necesitas, de esas sustancias, que extraen, de una manera, de principio maligna, cuando las extraen, de nuestra madre tierra, de los animales, de las raíces, de las plantas, del agua, la extraen, con una energía terrible, te enferman, y luego te lo venden, te lo venden, las mismas personas, que te enferman, aclaro, están lucrando, con el dolor, con el dolor, están lucrando, con la muerte, no quieren, por ningún motivo, que la gente se entere, que lo que, cada uno, en su religión, considera, como Dios, y los que no tienen, una religión, y piensan, que existe, evidentemente, este orden natural, esta energía, que equilibra, la vida, y la realidad, no quieren, que ellos, no quieren, que tú sepas, que tú estás, en lo correcto, porque si tú, te enteras, que eres, tienes la capacidad, el don, por el simple hecho, de ser un ser humano, que camina sobre la tierra, o que existe, sobre la tierra, por el simple hecho, de nacer, tú, ya tienes, el poder, más, no el conocimiento, tú, ya tienes el poder, tú, ya estás conectado, y te puedes curar, de cualquier enfermedad, no importa, cuál sea, y no necesitas, echarle líquidos, a un conejo, para que sufra, no necesitas, destruir, la selva del Amazonas, y no necesitas, aniquilar, a medusas, peces, etc., para llenar, los bolsillos, de estas personas, solo, porque quieren el poder, tú, te puedes curar, a ti mismo, punto, no quieren, que sepas eso, porque, si la gente, supiera, que con un símbolo, que con una oración, de un cierto tipo, con una cierta entonación, un cierto mensaje, y viviendo, de una cierta manera, tendría salud, hasta el tiempo, de su expiración, natural, pues entonces, para qué querríamos, a todas las farmacéuticas, quienes controlan, el mundo hoy, hace unos años, los petrodólares, cierto, la industria petrolera, pero hoy en día, es otra cosa, entonces, yo se los pongo así, ¿qué le conviene, a estas personas, ridiculizar la magia? Claro, definitivo, porque, también, y a su favor, se dieron cuenta, de algo bien, bien chistoso, la gente, que empieza a tener, mucho conocimiento, de lo que se nos ha puesto, así de frente, la misma sociedad, la misma sociedad, la forma, en la que está construida, te aplaude, valora, y te coloca, en una posición, donde tú pareces, un orate, si no tienes, la misma cantidad, de conocimiento, de una persona, que se ha separado, totalmente, de estas cosas, estoy hablando, por ejemplo, de hombres y mujeres, de ciencia, que dice, es que yo tengo, dos carreras, entonces, lo que tú dices, es un disparate, espera, en qué momento, en tus dos carreras, te dijeron, que tú tienes, la capacidad, de negar, de señalar, y de ridiculizar, a una persona, en un tema, que tú no has estudiado, y que no maneja, así es, que no manejas, en qué momento, nunca, pero la sociedad, se estructuró, de esa manera, que las personas, que nosotros valoramos, como inteligentes, que no es lo mismo, que conocedores, los académicos, pareciera, que sea parte, de ese ego, que se les va inflando, en el pecho, ridiculizar, este tipo de cosas, en lugar de entrarle, al conocimiento, porque no les conviene, que personas, que claramente, son inteligentes, que claramente, dejan el sudor, en los libros, que claramente, dijeron, esta etapa, de mi vida, que es quizá, una de las más importantes, que es mi juventud, en lugar de estar, saliendo, a divertirme, a pasar un buen momento, en mi juventud, cuando todo lo puedo, voy a estar encerrado, quemándome las pestañas, leyendo, eso me va a causar, un gran dolor, y entonces, estos libros, me van a decir, tú sabes más, que los demás, que es cierto, y tienes que negar, esto, ahí está el aroma, ahí está el subtexto, y entonces, hay un ataque, entre humanos, mientras otros, se están llevando, todo, se están recogiendo, ¿no? Así, yo me llevo todo, ellos están cosechando, nada, lo están cosechando, pero eso es, en la época moderna, voy a trasladar lo mismo, ya no van a ser, las farmacéuticas, las religiones, pero siempre han sido, las religiones, crean tantas, claro, es un negociazo, claro, a ver, nos, o sea, tú te quieres curar, sí, quieres que tu hijo se cure, sí, ven a la iglesia a rezar, y dejas ahí tu dinero, así era en la antigüedad, ¿no? ¿y qué hacía una mujer que vivía, ahí en esa casita, en medio del bosque, te decía, no, ven conmigo, aquí tengo unas raíces, aquí tengo este brebaje, dáselo y pónselo abajo de la lengua, bruja, así es, y la sociedad las quemó, claro, en la torre, ahora yo se los pongo así, hablar de estas cosas hoy en día, si puede ser muy, 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 muy peligroso, muy peligroso, tan peligroso, que cada vez, que los dioses, o dios, han intentado volver a entregarnos el conocimiento, se hace un caos, terrible, terrible, o sea, nuestros, la realidad, la energía misma, de manera consciente, en forma de dioses, o como le quieran decir, desde mi punto de vista, dicen, oigan, si me, o sea, si me importan ustedes la humanidad, si me importan, miren, les vengo a traer, corten la mano, quemen a su hijo, ¿qué? espérate, obviamente, Salomón, al haber dicho, no manches, ¿por qué me diste todo esto a mí? Imagínate el peso, el peso, hay que tener, hay que tener mucho cuidado, de verdad, hay que tener mucho cuidado, porque es peligroso, pero eso ya está, fíjate que eso ya, solamente que no todos tienen acceso, o no les interesa leer, estos libros que tengo, tienen más de 30, como 40 años, pero por eso yo te pregunté, ¿ahí está la clave? me dijiste que no, ah no, sí, pero no, la clave está en el que las sabe interpretar, ¿y por qué nadie ha puesto, por ejemplo, esos símbolos? no le prestan atención, pero esos símbolos, o sea, yo pregunté, esos símbolos existen, hoy en día, si yo los busco, esos símbolos existen, y yo puedo cambiar la realidad, no, 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 pero, pero si yo, ahí están los símbolos, palabras de Salomón, el original, ahorita ya está, ahorita yo creo que ya está muy manipulado, 36 talismanes, 20 rostros, fíjate, y algunos de ellos terribles, no, pero espérame, pero, pero ahí, lo está dando de una manera muy, este, escondidita, no, así, claro, agarra este símbolo, y lo pones en la pared de tu casa, y vas a tener, salud, eso está, no está, entonces no está, eso, por lo menos ese punto, lo que pasa es que para, para que se pueda lograr, hay una serie de rituales, a través de oraciones, con los símbolos, o sea, estás hablando del símbolo y la oración, ok, la información sí está, sí está, sí está, claro, te digo que está en ese libro de Campi, ok, ahí viene la información, ¿de dónde crees que la tomamos? de nuestra cosecha, pero no somos, no, no, no somos, sabes, olvídate, ¿no? nos haría puchero salmón, ¿qué puedes hacer con esos símbolos? con esa información, ayudar, ayudar, pues sí, pero sabiéndolos interpretar, porque un símbolo así como tal, pues a lo mejor no te significa nada, o sea, no es nada, es un sigilo, más o menos, más o menos, pero en lugar de en tu interior, es en la realidad, hacia afuera, y algunas personas que saben de qué estoy hablando, han hecho esos símbolos, ¿los han utilizado? claro, ¿para qué? para limpiar su casa, para retirar, para despojar, es como el círculo, ¿el círculo? entramos ese día en la misa, a todos nos metieron en un círculo, a lo mejor un círculo así como tal, ¿por qué el círculo? no te sirve, es una figura geométrica, es una figura geométrica muy importante, porque es una sola línea, y está totalmente cerrada, no tiene ángulos rectos, pero ¿por qué el símbolo? ¿por qué el círculo? porque el planeta es, el sol, la realidad se compone, sí, se compone generalmente de esferas, simbólicamente, se le llama el anillo de Salomón, ajá, porque tiene un poder, de encarcelar, sí, tú metes, en un símbolo, en este símbolo, es claro lo que está adentro, lo que está afuera, claro, por eso en los rituales, puedes permanecer en algunos casos, adentro, y en otros, afuera, eso es bien importante, son protecciones, o sea, ese es el sentido que le des, yo creo que, hay que leer, 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 interpretar, y luego, intentar, pero hay que, hay que marcar cuáles son esos libros, porque, es que es muy fácil decir, leer, 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 pero, me puedo echar, diez mil libros, sí, y nunca llegar a leer ese libro, claro, de verdad, pero como dice, como dijo el Papa León III, puede caer en manos, indebidas, o sea, tienes que saber a quién se le das, ajá, y eso tú lo sientes, pero no sería eso también la parte de, de jugar a, a yo tener el poder, o sea, yo por qué podré decidir, porque lo estás regalando, lo estás dando, pero no eso quería Dios, no creo, porque no estamos, no están preparados, para qué le dio a Salomón eso, esa información, para qué se lo dio a su propio hijo, bueno, a lo mejor tienes razón, y lo que falta, y el equilibrio se logra así, cuando todo, esté, en conocimiento, a toda la gente, es que yo creo que incluso, es por eso, esa es la razón, creo yo, en la que hoy en día, ya la gente está mucho más abierta, a los temas paranormales, o sea, a mí ya no, esto que decía mi papá, ¿no? y tu papá, cuando alguien habla de estas cosas, hace tiempo, ¿qué decían? Estás loca, tan locos, tan loca, así, si tú veías ovnis, estás loco, si tú este, ves fantasmas, estás loco, estás loco, si vas con el brujo, la bruja, estás loco, no, estás rematadamente, luego te voy a llevar al psiquiatra, etcétera, ya te brincabas al psicólogo, te llevaban directamente al psiquiatra, pero ya no, pero ya no, o sea, ya, es más, podemos estar tú y yo, en casa de tu papá, platicando de esto, y se, y se agrega la plática, así es, y empieza a contar, bueno, yo también, cuando doña Mari, le puso esto a mis llantes, casi explota el coche, etcétera, ¿no? O sea, también tiene, porque ya no podemos hablar abiertamente, claro, me parece, o sea, me parece, que es, tercer intento, o cuarto intento, de esta entidad, Dios, energía, naturaleza, como le quieran decir, que ha de haber dicho, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa si primero, cambio la mente de las personas? Y después les doy, y poco a poco, se le va dando el conocimiento, entonces, la interpretación, les doy el conocimiento, para que puedan hacer una correcta interpretación, y a lo mejor va a tardar todavía dos o tres generaciones, tal vez, pero tenemos que empezar, ahora, por lo menos yo les explico, qué es lo que están haciendo, porque la gente tiene que saber qué está haciendo, o sea, no a ciegas, ¿pero qué pasa si hacen algo malo? Pues yo creo que ya es su responsabilidad, si no el equilibrio, ¿cómo llega? Creo que tú decías, ¿tú qué piensas? Pero, digo, yo creo que, al fin de cuentas, no pasaría, este, algo malo, porque, como también le digo a la gente, a ver, si tú vas a prender la velita, porque yo te dije que la prendieras, ay, me dijeron que la prendiera, y si la vas a prender, bueno, pues, no va a pasar nada, o sea, absolutamente nada, ¿cuál es tu intención? Vas a prender tu velita, porque quieres que las cosas se compongan, porque quieres limpiar tu casa, de malas energías, es tu intención, eres tú, decretarlo, de otra manera, no funciona, ¿pero se utilizan esa vela para algo malo? ¿Cómo puedes utilizar una vela blanca para algo malo? Por ejemplo, ¿vas a pedir un mal a alguien? Sí. O sea, pues, digo, sí, sí lo puedes hacer, pero, o sea, siempre eso es muy clara, cuidado con lo que haces. Ay, es que, es que ahí es donde yo siento que, que nos están ganando, ¿saben? O sea, así, cuando salió ahorita el capítulo del brujo mayor, yo estaba en el chat y había personas que inmediatamente estaban, pero, apenas estaba iniciando su conversación y ya estaban exigiendo el número del brujo, el correo del brujo, ¿cómo me contacto con él? Y yo les decía, esperen, o sea, dejen que cuente cómo, o sea, cómo comenzó su conocimiento, por todo lo que pasó, todo lo que ha vivido y lo que está pasando y después, ustedes decidan si quieren la ayuda de esa persona en específico. Claro. De verdad, no, ya, o sea, ¿cómo me salto la fila? ¿Cierto? ¿Cómo consigo el trabajo sin echarle ganas? ¿Ahora sí entiendes a Salomón? ¿Cómo consigo el amor de esa persona sin tener que esforzarme? ¿Y sin tener que esforzarme día a día para que me siga queriendo? No, a que esté amarrado a mí, que esté amarrado a mí. Entonces, eso te digo, o sea, creo que ahí es donde nos están ganando. No le puedes dar conocimiento a esa persona. Yo creo que todavía falta, todavía falta. Pero no es nuestra, de nosotros ni de cualquier unfobruja decir, no te voy a dar conocimiento, debería estar ahí, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, hay gente que no está preparada todavía, de verdad, no está preparada. O sea, no se trata nada más de un libro, se trata de información, o sea, aquí ya tengo esta información, ahora quiero interpretarla, pues me voy a otra cosa, etcétera, sigo leyendo, sigo hilando, es como formar un rompecabezas. Mira, la Biblia, la leí dos veces en la universidad, me la eché dos veces, es todo lo que es el Antiguo Testamento, que es el que me interesaba más que la vida de Jesús, la verdad. Y la verdad, yo podría decir que es un libro mágico, lo que pasa es que no saben usarlo, ni siquiera saben cómo rezar. ¿Por qué? Es compleja, o sea, porque muchas veces no habla lineal, así literalmente lo que dice, o sea, tienes que interpretar, descifrar a qué se refiere lo que se está diciendo. Hay subtextos, subtextos, en primera. Segundo, cómo intercalar o cómo saber cuáles son las claves, por ejemplo, hablemos de los salmos. Los salmos los compuso David, la gente ni siquiera que es católica no siquiera sabe, no conoce la historia de David. ¿Por qué hizo los salmos? ¿Qué significan los salmos? Porque son mágicos, no todos. Sí, sí, hay personas que hacen brujería con... magia, 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 hay personas que hacen magia utilizando únicamente la Biblia. Claro, porque es un libro de magia, incluso si te vas a investigar cómo nos sorprendimos, y uno lo sabe que nos sorprendimos mucho, cómo se hacían los grimonios en la iglesia al principio. ¿Qué usaban uno? La Biblia. Sí, pero ¿qué usaban? Acuérdate, que yo me quedé así. No puede ser el cuero y sangre. ¿Sí? ¿Cuero? Piel, piel y sangre. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? A ver, cuéntame eso. El libro, o sea, para hacer el empaque del libro, ¿de qué libro? Los grimonios. Ajá. O sea, los hacían con piel de animal y digamos que los lacraban o los sellaban con sangre. ¿En la iglesia? No, 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 no. O sea, las brujas. No, no, no. Yo hablo de la iglesia. Ah. Los rituales que bajaste de los antiguos rituales de la iglesia. Ah, bueno, pero... ¿Qué te dije? ¿Cómo es posible? Porque todos incluían sangre. Sangre. Sí, así. ¿Humana? Sí. Bueno, sangre. Hasta dije, no es posible esto. Esa investigación la estabas haciendo en México. Sí, yo me lopé con esa información. Ok. Pues que hay muchas cosas que no se saben y que ni siquiera no son útiles. ¿Para qué? Eso es pasado, ¿no? Ok. Bueno, es que sí, sí, ya me... Es que yo me... Me salen muchas dudas. Perdón que interrumpa. Pero, a ver, vamos a retomar el tema, ¿no? Estábamos en esto de la alta magia. ¿Sí? Si quieres seguir contando. Ya sé, ya sé. Estábamos hablando de las 72 cartas, ¿no? Que al fin de cuentas las utilizaban para... como un código morse. Ajá. Obviamente, pues, estas... los mazones y todo ellos necesitaron un poco más de información. Entonces, se le agregan el número 10 en... ¿no es el 0? No, el 10. El 10. Era del 1 al 9. Del 1 al 9. Y agregan el 10. Y agregan dos arcanos mayores, que es el loco y el mundo. entonces, para hacer un total ahora de 78 cartas. ¿Por qué? Por necesidad. Porque los mensajeros eran atacados porque sabían que existían estas sociedades secretas. y querían saber qué estaban mandando. O sea, entonces, se lo agregaron para que no pudieran descifrar los códigos de lo que estaban mandando la información. porque necesitaban al loco y necesitaban al mundo. Y necesitaban hasta el número 10 que estaba diciendo actualmente lo tenemos. En la escala del 1 al 10. Siempre decimos. Ajá. En la escala del 1 al 10. Pero entonces agregaron esto para... El loco que es el 0. fíjate bien. O sea, pero se lo agregaron para que no pudieran descifrarlo. Exactamente. Porque ya sabían que antes era a través del 9 y era el 72. Entonces lo pusieron hasta el 78 y le agregaron un numerito para que fuera el 10. Pues obviamente ya no... Cuando descifrabas pues no dice nada. Ya no podían. ¿Qué te quiere decir esto? Entonces mataban al mensajero porque le querían sacar la información. De ahí vienen maten al mensajero porque todo esto es un día dichos entonces. Sí. Y al fin de cuentas bueno, pues después de esto obviamente empezó a desarrollar en la gente pues la la videncia. Entonces al desarrollar la videncia en algunas personas el tarot es cuando bueno, se empiezan a hacer todas las las tiradas y se empiezan a hacer entonces los rituales los rituales de este los rituales que hacían en Francia ¿no? Donde se empezaron a hacer los espiritistas. Bueno, ahí vienen los medium en los espiritistas y es una corriente muy fuerte en Francia. Francia. Lo que pasa es que de la magia se empezaron a hacer como que diferentes tipos de práctica a través de que esconden el conocimiento y al momento de querer encontrarlo van descubriendo distintas cosas. Sí, sin embargo esto que ellos lo hacían como técnico empezó a desarrollar videncia en mucha gente ¿no? Claro. Entonces obviamente de ahí luego empiezan a hacerse sesiones espiritistas sobre todo en Francia. Sí, son bien famosas. Donde se da que pero era una moda hacer las las sesiones espiritistas sobre todo en las altas sociedades ¿no? Pues resulta que un día estudiando por allá don Francisco y Madero estaba en Francia andaba en Francia pero ya había muerto este señor que es el que este escritor el que el que saca los libros el libro de los espíritus ¿pero qué tiene que ver que ya había muerto esa persona? Porque se aficiona Francisco y Madero con los libros se obsesiona con los libros de este señor ¿de quién? De Alan Carde de Alan Carde ¿él de qué escribía? De espiritismo pero lo que pasa es que todos él se llamaba Hipólito Leont de Nizar ¿y quién es Alan Carde? Bueno el mismo en una sesión espiritista una medio le dijo que él venía de vidas pasadas y una de sus vidas pasadas él se llamaba Alan Carde donde él fue un druida y entonces todos los libros que escribió él usó el seudónimo de Alan Carde a ver a ver a ver a ver ¿él cómo se llama? Hipólito Ajá Hipólito León Hipólito León Ajá y él escribía acude a una sesión espiritista ¿pero esta mujer ya sabía que él utilizaba ese seudónimo? No, no, no o sea ni siquiera sabía que era escritor no, no, no él ya él ya antes había dicho como yo o sea yo me llamo Felipe pero ah mi seudónimo va a ser Fepo y de repente bueno en este caso esta persona un escritor que no era famoso no era un académico no es que fuera famoso pero ya utilizaba el seudónimo no y esta señora le dijo que era medium le dijo tú en una vida pasada te llamabas así y le gustó el nombre no es que él no creía era escéptico ah pues cuéntenmelo bien pues no lo que pasa es que él era un profesor ajá era escritor profesor y traductor muy respetado o sea él era un académico alejado totalmente de los temas paranormales completamente cuando empezaron lo de las famosas mesitas francesas ajá que se conectaban supuestamente con los espíritus sí él se ríe no cree en eso un académico por supuesto pero lo va a ver un grupo de gentes porque él tiene mucho conocimiento porque es un todo un señorón ¿no? muy respetado un académico y él no quiere es su esposa que lo convence dice bueno pues ve y prueba él fue bueno hizo toda una investigación acepta ir a una reunión espiritista y suceden una serie de hechos ahí que a él le llaman la atención como que no puede ser porque entonces hay algunas médium que escriben en una rapidez y lo que le llama la atención es que hay dos jovencitas estas niñas que su padre en su casa es donde hacen las sesiones él duda pero ellas están con los ojos cerrados están así escribiendo y ahí el sonde le dice que es Alan Kardec tú eres Alan Kardec es una reencarnación de un sacerdote druida pero él como es que siendo académico le dicen un disparate de ese tipo y lo cree o sea ¿qué pasó? porque él en estas sesiones le dicen cosas que solamente él sabía esta persona que es un académico es un académico y dice estas personas mienten entonces llega y ve a dos niñas que tienen los ojos cerrados y están garaboteando un papel y las palabras bueno no él dice no son medios porque están mintiendo y en el papel escribieron cosas lo cual cualquier ser humano puede hacerlo escribir cosas en un papel con los ojos cerrados o sea a mí me parece un show porque ahorita les voy a contar algo que tiene que ver con estos medios y le dicen es que tú fuiste una persona X que era un sacerdote porque todos en sus vidas pasadas fueron personas bien importantes ¿no? ¿por qué cambió? porque le dijeron cosas que solamente él sabía de su familia de su madre etcétera que ellas no tenían por qué saber ok le dijeron cosas muy importantes de su familia y entonces dice caray ¿cómo pueden saberlo? aparte de que empiezan a ocurrir una serie de situaciones que el pañuelito se eleva o que él estuvo investigando los espíritus se presentan de ahí que se interesa en hacer el libro el libro de los espíritus y posteriormente el libro de las medios o sea le empieza a estudiar a estas personas y utiliza el nombre del seudónimo que le habían dicho que él era en vidas pasadas el que lo creyó o no quien sabe pero si utiliza el seudónimo y se pone como Alan Kardec ok pero él sí creía ya ahora sí creía ya porque pues le hubo muchas pruebas incluso hay una película que sacan está en Netflix sobre él el señor fallece y sigue en las mesitas en Francia porque es una moda en aquel entonces es cuando llega Francisco I. Madero a estudiar y se obsesiona con los libros de este señor pero a ver Francisco I. Madero para los que no sean mexicanos el presidente de México presidente de México o sea dejó de ser presidente para irse a estudiar no, 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 no él estaba estudiando estudió en varios lados entre ellos Francia al llegar ahí la moda es los espíritus las mesitas los espiritistas sí porque pues era era de cierto nivel económico él era joven en ese entonces sí, era joven estaba estudiando pero está obsesionado por esto porque quiere saber más quiere ponerse en contacto con alguien de su familia y empieza a ir y empieza a leer porque ya a él lo que le interesa es la lectura de este señor regresa a México y ahí sigue el mundo regresa a México y él continúa para esto en México ya se empezó a llegar la moda de las mesas espiritistas que venían precisamente de Francia venían de Estados Unidos a la cual seguía acudiendo Francisco I. Madero aún ya después siendo presidente pero pues a estas mismas mesas se empezaron a unir más personas como Plutarco en las calles y entonces así se siguieron las reuniones espiritistas con muchos presidentes y personajes políticos y cosas así tan es así que en los años como de 1929 a 50 y tantos se creó una institución que se llamaba el IMIS ¿IMIS? IMIS Instituto Mexicano de la Investigación Psíquica y bueno pues pasa el tiempo y resulta que Miguel Alemán acudía también a este tipo de reuniones pero él se iba a Catemaco Miguel Alemán es otro presidente o sea no digo nada lo estoy poniendo aquí para que la gente sepa a los tres a los que se acaban de referir son expresidentes de México así es así es él bueno obviamente él iba a Catemaco directamente a que pues a consultar a los grupos en ese entonces y gracias a eso Catemaco se vuelve famoso por todas las visitas de entre los políticos ¿perdón? ¿por todas las qué? por entre las visitas de todos los políticos y entonces Andrés Tuxtla también se vuelve famoso porque después de ser un pueblo que era de curanderos a base de herbolaria entonces se mete también a cuestiones de la brujería ¿quién? San Andrés Tuxtla el pueblito de San Andrés Tuxtla por el que pasamos antes de llegar a Catemaco o sea pero la persona este pueblito de San Andrés Tuxtla anteriormente era de curanderos con herbolaria ¿pero no ese era Catemaco? Catemaco está delantito Catemaco era de la brujería ah ok ya te entendí ya te entendí o sea era como que los dos pueblos eran de magia uno de curanderos y otro de magia exactamente pero entonces después de tener tanta fama Catemaco con la brujería pues San Andrés Tuxtla también se vuelve de brujería sí porque la gente busca lo pesado y entonces Miguel Alemán mandaba a todos los candidatos a la presidencia a que fueran a Catemaco a visitar a los brujos para que les auguraran como estaba su situación política en el país o sea prácticamente se volvió de que traías ya tu brujo de cabecera pero Plutarco supongo que los mandaba para que los brujos le dijeran a Plutarco este es el bueno este es el que se ve en su camino que va a llegar a la presidencia ¿no? sí pero te va a traicionar entonces eso no lo dejo llegar busco otro y obviamente pues entonces llegaban todos los políticos ¿y qué es lo que pedían? poder dinero protección entonces se volvió muy común entre ellos este estar yendo ahí a Catemaco ¿no? bueno pues ya después de la de la la época actual bueno pues ya sabemos que muchísimos personajes desde López Portillo hasta la fecha pues se van a acudir a Catemaco muchos de ellos pues tenían a su brujo de cabecera ¿no? otros como en el caso de de Salinas de Gortari él tenía a un haitiano o sea él ya no se iba a Catemaco él se iba hasta Haití claro porque quería vudú sí allá con vudú el Vester Gordillo por ejemplo ella se iba a África a hacerse baños de sangre de león ¿verdad? o sea pero a ver ¿cazaban un león para que esta señora se pudiera bañar en su sangre? pues no lo sé yo no lo sé pero sí decían que se bañaba con sangre de un animal me imagino que hacían algún tipo de ritual y entonces le sacaban su sangre la bañaban se la bañaban así lo que pasa es que este entiendo que hay unas fotografías del Vester Gordillo en este ritual obviamente es como esos este cosas que no sabemos si son reales o no no que que lo haga o sea porque eso sí sabemos que sí lo hacía sino que un paparazzi por ahí la persiguió hasta África y le tomó las fotos y este paparazzi o sea un periodista mexicano fotógrafo pues regresó y cuando contó que tenía las fotos desapareció porque obviamente el Vester Gordillo no quería que vieran ni emergento o sea uno pensaría así de pues no no quiere que la vean desnuda bañándose no no quería que supieran que estaba haciendo este tipo de actuales claro por lo que significa sí 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 y además me imagino que haciendo este hay sacrificios con animales sí qué bueno o sea el tema el tema del político no creo que sea este van a decir que estoy desviviendo a pobres animalitos y que no me interesa la naturaleza ya sabemos que no les interesa la naturaleza y que si pueden así de mira te construyo un edificio y acabo con todos los seres vivos de la Ciudad de México acabo con todos los seres vivos pero ponme los mejores acabados de marro o sea así son entonces les vale pepino creo que más bien no querían o sea por ejemplo no quieren que se enteren que hacen brujería o que acuden con brujos y brujas claro no porque vayan a hablar mal de ellos qué más mal van a hablar de ellos les interesa sino porque no quieren que sus enemigos se enteren exacto quién los protege cierto así es así es y bueno y al fin de cuentas bueno sucede una pequeña caída en lo que es toda la popularidad que tenía en ese entonces Catemaco cuando cae una pequeña crisis cuando un brujo el tigre el tigre el poder del tigre del tigre augura que el próximo presidente de México iba a ser la bastida híjole y no fue no fue gana Fox wow bueno es que es cierto por eso yo les decía una vez yo de chiquito perdón que te interrumpa es que me acordé de esto yo le comentaba y de hecho voy a buscar esa imagen por supuesto que la voy a encontrar donde salió una fotografía que decía el brujo mayor es más es que nunca se me va a quitar esto de la cabeza me acuerdo que eran esos periódicos yo estaba muy chiquito que todo el periódico era en blanco y negro y lo hacían en el papel más chafa que se veía así como hasta medio amarillento o sea era el periódico del día y ya era como amarillentón y las fotos estaban bien feas así como que súper saturadas contrastadas no sé por la impresión en tinta en blanco y negro y decía se hizo el ritual de magia negra del brujo mayor y venían unas fotografías donde se veía el que era en ese entonces el brujo mayor quien sabe quien habrá sido con una cabeza de macho cabrio así cercenada como era muy grotesco para mí siendo un niño era súper grotesco entonces yo decía qué raro y me acuerdo que la gente hablaba acerca por ejemplo de que es que el brujo mayor de Catemaco dijo tal cosa o sea era un miembro de la sociedad tan relevante como podría ser el no sé el arzobispo el arzobispo de México o sea de ese nivel o sea estaba como el presidente el gobernador el Jacobo Zagrudovsky o sea el periodista que estaba en el horario estelar de Televisa el mejor el mejor este escritor Monsiváis por ejemplo o el mejor escritor de la nota más importante del periódico el más leído siempre era así ¿no? sí estaban como muy marcados en la sociedad mexicana y supongo que en cada país de Latinoamérica tenían eso y el brujo mayor así es incluso fue invitado uno de los brujos fue invitado por Nino Canú el poder negro el poder negro el poder negro que ahora en este caso lo que tú decías era supongo que el tigre era el brujo mayor así es y él él predijo que el que ganaba era la bastida era la bastida y no ganó no y se fue para abajo sí el que gana es Fox entonces ¿por qué crees que haya pasado eso? pues yo creo que ahí fueron cosas internas o sea no creo que le haya fallado la magia pero yo creo que ahí ya se movieron muchos intereses o el poder era mayor el poder del dinero ¿sabes yo qué creo? yo creo que le ganó la parte humana al brujo en aquel entonces y lo veo lo veo por ejemplo uy ay amigo no te quiero caer mal pero lo voy a decir yo lo voy a decir si van a criticar a alguien en este capítulo por favor que sean a ver llegamos a la a la misa negra y yo me imaginé que los invitados porque me dice un amigo que gracias a él fue que llegamos ahí Kawamo que me presentó a Brujo Mayor yo tengo un problema con los exploradores urbanos porque en general mienten ponen a gente a que les mueva cosas a que hagan ruidos se disfrazan a sus amigos a este para que se hagan pasar por brujos etcétera cosas súper ridículas que además si yo fuera el Brujo Mayor de Katemaco en mi parte humana sería como súper grosero que unas personas solamente por dinero por números en redes sociales esa es la verdad en plataformas porque hasta salen en TV Azteca solamente por por hacer espectáculo se burlen de esto en lo que creemos muchos mexicanos y muchos latinoamericanos y muchas personas en el mundo que lo ponen a prueba que tienen que dejar cosas muy importantes en su vida para llegar a ser el Brujo Mayor sí o sea la verdad es que yo yo sentiría como que sería traicionar a la creencia como tal hay que respetar no espérame por supuesto que hay que respetar pero yo lo veo así yo nunca vi a Jaime Maussan que se fuera a sentarnos con Pati Chapoy no más porque Pati Chapoy tenía la mayor cantidad de vistas en la televisión mexicana en aquel entonces en un momento en específico tampoco vi a Jaime Maussan que se fuera a meter a la Rosa de Guadalupe con un papelillo solamente porque la Rosa de Guadalupe es súper súper este popular y tampoco vi en un caja Jaime Maussan que se prestara a mira vamos a poner aquí unos a mis hijos así que es este que tiene 8 y este que tiene 6 y mira les ponemos un trajecito y estas máscaras y entonces tú dices así de ah un alien un alien ¿no? porque eso me dedico y mira gano mucho dinero porque la gente se cree mis mentiras entra al juego pues obviamente todos dirían no claro que no pero resulta que estas personas son bien agradables te llevan de aquí para allá etc llegamos a la a la misa tú estabas ahí presente no vas a dejar mentir y lo comenté o sea se los comenté a ellos le dije yo la verdad yo no ni siquiera me acercaría en este momento y aquí a estas personas porque lo único que les interesa son los números de hecho estaban transmitiendo en vivo algunos grababan y transmitían en vivo pero los que estaban transmitiendo en vivo al día siguiente era la comidilla todos estaban molestos y todos habían bajado su en vivo como para darle una lección al brujo mayor porque como es posible que hayan puesto música que no era libre de derechos yo no puedo ganar dinero no puedo monetizar porque me pone el strike youtube entonces yo ya lo bajé yo ya lo bajé porque no así no y yo decía ah caray ah caray pero si a ti hasta el hotel te pagaron yo no lo acepté yo no lo acepté a ti te trajeron hasta el hotel te pagaron estabas ahí te decían por favor esto no lo graben por favor salganse de círculo por favor cierren los ojos por favor con respeto nada solo iban por los likes esa es la verdad entonces la verdad yo me quedé así y dije wow que falta de respeto pero si tú entras a las redes sociales del brujo mayor se la vive con estas personas porque la vida del espectáculo uy como le gusta a la gente entiendo que en aquel entonces yo estudiaba con una persona que era familiar de la Bastido Ochoa y para su cortometraje rentaron un helicóptero y compraron automóviles para explotarlos o sea esas cosas esas cosas en la corrupción etc etc y el espectáculo distraen y corrompen al ser humano no estoy culpando a nadie solamente estoy diciendo pues si quien tenía el poder en México así super fuerte el PRI cual era la contraparte supuestamente el PAN representado por Vicente Fox todos yo me acuerdo que yo era un niño y yo decía ay me quedé bien Vicente Fox porque dice que las tepocates era como ver a Woody era como ver a Woody de Toy Story pero que por alguna razón era un político ¿no? entonces la gente cansada de 76 años del PRI votan por el PAN votan por el PAN y como que nadie creía el mismo efecto que pasó con que ganó López Obrador como que decías pues si obviamente por números y por votación debiera de ganar pero no va a ganar porque no van a dejar que se les que les quiten el poder y yo creo que la parte del brujo al momento de no sé cómo hizo para predecir o cómo predicen no lo sé haber dicho ah caray va a ganar el PAN ¿no? no el PAN el PAN va a ganar Vicente Fox pero Vicente Fox no viene aquí con dinero no me lleva a París Vicente Fox no me no me da todo esto que me hace sentir muy bien como ser humano ¿no? no me hace popular no me hace una celebridad y no me trae carretadas y carretadas de dinero que le quitan a los pobres aunque fallezcan y me lo entregan a mí o sea haber dicho no mi compa es este güey y por supuesto que si todas las televisoras están diciendo que va a ganar la bastida de verdad porque era así así era efectivamente todas las televisoras no había internet todas las televisoras todos los programas de radio todos los periódicos decían que iba arriba la bastida y para que el pueblo no se enojara un punto porcentual va abajo Vicente Fox pero el pueblo de México como siempre pasa dijo ni más pero entonces hasta el hasta el brujo mayor le pegó a Catemaco y esto es a lo que yo voy la falta de de híjole como pelear con tu parte humana y digo yo estoy criticando porque ya pasó hace mucho esa persona ya no es el brujo mayor y no lo va a volver a hacer no porque ya ya pasó su tiempo ya son otros o sea los los que son ahorita los 32 brujos son otros ninguno es aquel brujo mayor y con todo respeto le digo al brujo mayor entiendo no se equivocó dijo lo que le convenía a su parte humana o sea que si imagínate si en ese momento le dice cuando el poder absoluto lo tenía la bastida y compañía pri imagínate si sale a decir no no el que va a ganar es Vicente Fox no manches yo creo que entonces ya no importa el poder de la magia estos políticos van y desaparecen Catemaco de verdad entonces haber dicho no pues mira muy brujo muy brujo pero no estoy loco o sea mejor digo esto y pues me conviene que me equivoqué pero bueno pues ya imagínate no que grueso es que cuando entra ahí entra la política y todo destruye que barbaridad que barbaridad pero es es parte de la es parte de la humanidad esa dualidad que te gana el dinerito te gana el espectáculo te gana te gana les confieso algo uy ay a veces digo chispas veo así por ejemplo que llegan un montón de emails y me empiezo a como a molestar internamente de no tener tiempo para contestar y entonces decido pues entonces no voy a contestar ninguno los voy a leer pero no los voy a contestar ya hace unos días estaba viendo los correos y me acordé de cuando si existió humanamente el tiempo de leerlos todos y de contestarlos y fue algo así como que que bonito en realidad el podcast no me dejaba nada de dinero o sea el dinero que yo ganaba trabajando en las empresas lo utilizaba para que para que el podcast continuara para poder pagarle a la que en ese entonces era la community manager al que me ayudaba en edición este etc ¿no? y decía como las cosas cambian y como la percepción de las personas hacia ti puede cambiar ¿cierto? porque no solamente la percepción de las personas tu propia percepción o sea mi percepción del FEPO del pasado y me encontré como pensando en ojalá no recibiera tantos emails y de inmediato fue así de no espera te está cambiando la percepción es como como que te cambie el espectáculo o como que te cambie el dinero porque eso es lo que hace el dinero y el espectáculo modifica la percepción y digo ¿qué locura estoy diciendo? mi pensamiento debiera ser tengo que encontrar la manera voy a encontrar la manera en que sea yo capaz de poder leer y contestar y contestar los correos electrónicos no desear que lleguen menos correos electrónicos no que lleguen más yo tengo que ser capaz de eso porque así FEPO hablando con FEPO te recuerdo FEPO que lo haces porque estás enamorado de los temas paranormales y de poder platicar con personas de esto no de eso se trata un correo electrónico un comentario un mensaje y hay comentarios buenos y comentarios malos por supuesto así como hay pláticas que son buenas y pláticas que son malas es así pero el eje es la parte es la parte paranormal y siento que a estos brujos de Catemaco a los que llegan a ser los brujos mayores la percepción los llega a distraer en su parte humana ¿me entienden? no es que entonces el brujo mayor ya no tiene poder no si tiene poder pero se deja distraer por su parte humana el amiguismo el compadrasgo el dinero el espectáculo ¿cierto? sí y lo vuelvo a decir para que se entienda yo si fuera el brujo mayor hoy en día el que estuvo aquí que se lo agradezco por siempre y que se lo comenté personalmente de hecho vean el capítulo al principio ahí se lo digo sí, sí, es cierto le digo yo siento que estas personas que estaban ahí yo no estaban respetando lo que estaba pasando porque no los respetan porque nadie que respete los temas paranormales haría de verdad esas hay falsedades esos bulos para generar más likes y por supuesto dinero porque si respetaran los temas paranormales de verdad incluso harían súper interesantes esos montajes porque tú puedes decir de principio esto es un montaje que se entienda claramente que esto es un montaje y generar muchísimo con esto lo voy a poner así tan claro ¿te gusta la película de encuentros cercanos del tercer tipo? sí ¿te gusta la película de encuentros cercanos del tercer tipo? claro sí yo tengo hasta una versión especial ahí bueno ahora la tiene tu papá ok me encanta alguna vez se ha puesto a pensar que en esa película tiene unos graves errores de guionismo a lo que se refiere el cine ¿por qué? el personaje principal deja a su familia sí así es los deja le vale pepino a los hijos sí adiós y aún así la gente no por Steven Spielberg porque estaba comenzando su apogeo no era él Steven Spielberg en ese momento la película se posiciona como así pum número uno en taquilla sí y la gente iba y la consumía por una razón porque estaba siendo honesta es decir claro que es una ficción pero Steven Spielberg contrató personas incluso hay una persona ahí que le cuenta la historia para que los ayude a que el guion funcione que tenía que ver con la historia de ser lo hizo de la manera correcta hasta la forma de presentar a los extraterrestres lo hizo de la manera correcta el gris alto el gris bajo el movimiento de las naves el que no produce el sonido las el juguetito que por electromagnetismo o algo así como energía se prende ¿cierto? sí respeto la fenomenología del fenómeno perdón la fenomenología ovni el fenómeno no humano lo respeto el director el guionista el productor los actores las actrices todos lo respetaron y fue un boom si yo pongo a un director a que le falte el respeto así sea el mismo Steven Spielberg hoy en día a que le falte el respeto claro 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 que va a tener éxito la película pero no va a ser recordada ni va a tener el éxito tan grande como una película donde no le está faltando el respeto la gente entiende que eso que está viendo es ficción por supuesto al ir a ver al cine y pagar su boleto saben que es ficción y si de repente vemos a Steven Spielberg en no sé viendo una película de comedia no le reclamamos nada porque él lo respetó el director respetó a su audiencia me parece extraño me parecería muy muy extraño que sea como como al revés si me entienden lo que estoy diciendo si creo que eso creo que eso nos hace falta a muchos a muchas personas que estamos en esto respetar todavía más estos temas nos hace falta cierto así es pero bueno es que si vemos que el burgo mayor no lo respetó y que era amigo de la bastida claro y que dijo que bueno no amigo pero bueno lo conocía era su fuente en un momento determinado si se me hace como como que digo ay no man es que daño le hiciste y si no me creen pues ve o sea tú tú lo comentaste se fue hacia abajo se fue a pique catemaco se fue a pique gracias a él que duro pues si pues gana Fox al fin de cuentas si bueno tenía que ganar no era creo que no no podían o sea supuestamente ganó por un poquito no pero creo que ganó así como por un montón si y al fin de cuentas bueno pues este yo creo que pasó mucho tiempo como para que alguien volviera a ir a catemaco o agarrar algún brujo ahí de cabecera no porque pues entonces ya al ganar Fox pues obviamente está Marta Sagún ah caray a ver que no estaba casada con él era la vocera entonces ella era la vocera si Fox había dicho que se iba a casar con una actriz nunca dijo él con quien se iba a casar que yo sepa pero si yo vi entrevistas de esta actriz diciendo que ella es lo que dijo ¿cómo se llama? Lucía Méndez Lucía Méndez en una entrevista dijo que ella era la próxima la próxima primera dama si ella lo dijo ella lo dijo pero él nunca dijo ah bueno no 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 o sea yo nada más es que yo estaba chavillo y recuerdo que este es un rollo así un rollo así y después de repente como que fue noticia de que no que se casó con la vocera ¿no? con Marta Sagún si lo que pasa que ella quería casarse con él porque ella quería llegar a ser la primera dama y después quería postularse para la presidencia y entonces pues le le recomendaron ajá a un sacerdote así es un sacerdote Campos se llamaba y él porque él decía que él podía hacer magia blanca y magia negra que porque un sacerdote así es que porque para estar para estar en la religión tienes que aprender a hacer magia blanca y magia negra en la torre pues le recomiendan a un sacerdote el sacerdote el padre Campos entonces pues él la ayudó a hacer un montón de rituales ¿para que fuera primera dama? para poderse casar con Fox inclusive no había muy buena relación de Marta con la hija mayor de Fox y cuando él salía de gira o algo ella le hablaba y le decía que estaba el padre en los jardines ahí de los pinos haciendo rituales no manches y entonces le daba le daba unos unos brebajes unos líquidos a ella para que se los diera para que se los diera Fox y entonces preguntaban si era toloache y ella decía que no que eran sus vitaminas inclusive ya está en público ella le daba sus gotitas con sus vitaminas obviamente eran unos preparados que le hacía el sacerdote a base de hierbas y le pedía sangre y le pedía un vellito de por un vellito ¿qué? un vellito de por ahí no manches que lo incluía en el brebaje ay así es es que pasen los brujos eso es es cierto esa es una forma de manejar de tener a un hombre a la fuerza hacen ese rebajo o sea le dio té de calzón si exactamente básicamente básicamente si ahora si que se comentó mucho de las vitaminas que siempre le dio Marta a Fox porque siempre andaba con su goterito ahí dándole sus vitaminas hasta que lo consiguió hasta que consiguió casarse con él wow o sea ya posteriormente ella pues ya empezó a recomendar al famoso padre Campos ya pues con otro tipo de personajes más en la política y en los medios y todo porque pues si le había dado buenos resultados oye pero a ver sí yo lo voy a comentar nada más así por decirlo es que me parece curioso que una persona que se veía tan digo también ya está ya está grande el señor ya está grande pero una persona que se veía tan este tan despierta al momento de de hacer pues toda esta campaña política que lo lleva a la presidencia con muchas cosas pero hasta habían como cosas de sentido del humor que hacían que la gente conectara rápidamente cuando decía este saben cómo saben cómo llegó el hombre a la luna este con con inteligencia con esfuerzo no con dinero se quitaba la bota y decía y pasaban la bota no y la gente le echaba dinero otros políticos empresarios pues sí obviamente cómo vamos a conseguir este la presidencia si no podemos poner un espectacular por ahí o sea tenía como estas ideas digamos revolucionarias en lo que era la política o sea era un era un tipo súper despierto y hay algo que siempre dicen del toloache que con el tiempo deja a las personas tontas porque te mata las neuronas así es te mata las neuronas y nada más dependes de la voluntad te digo siéntate ahí pues ahí te vas a quedar porque ya te zombifica te zombifica por eso obedeces a la persona que te da esos prebajes ay pobre o sea digo no lo digo en mala onda no lo digo en mala onda lo digo súper en buena onda pero ustedes pueden entrar a twitter y ver lo que escribe ahora el señor no 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 está mal sí de hecho la gente así como que como que están esperando igual el twitter es bien tóxico pero algunas redes sociales son bien tóxicas y él pues es una figura súper pública ¿no? escribe cosas y inmediatamente la gente le empieza a escribir Marta ya quítale el teléfono ya ponlo a dormir Marta ya va a empezar con sus locuras y cosas así es como gracioso pero no meches una persona y como que encaja ¿no? con la historia de lo que le daba pues sí tú bueno puedes dudar claro pero realmente a lo mejor es la consecuencia claro de la bebida que le daban de las gotitas ay que feo de las vitaminas uy está feo eso bueno ya ni modos ni modos ni modos oye que duro pero a ver pero pues que tengo una duda a ver si saben y el anterior presidente todos también pero él lo pedía lo hacía ¿con quién iba? con los mismos no ellos iban con a Catemaco sí atrás de Fox iban a Catemaco a excepción de Carlos Salinas que iba a Haití directamente que supongo que en un principio sí iba a Catemaco y después quiso más y más y más ¿no? de ahí todos sin excepción incluyendo a Zedillo todos Zedillo de la Madrid economista todos de Harvard etc incluyendo a Zedillo iban con con los de Catemaco así es sí así es eso dicen algunos brujos que ellos fueron sus brujos sí 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 y después de Vicente no ahí ahí en ese caso bueno él realmente este ya no fue la que iba era Marta pero no a Catemaco sino con el padre este que le habían recomendado sí 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 y después ella recomendó a este padre a otras personas más de la política también ajá entonces ya se quedaron con los que utilizaron al padre pues ahí se quedó pero ahí ya dejaron de ir a Catemaco dejaron de ir sí 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 ahora sí que después pero iban pero ya iban por ejemplo de la del medio artístico sí ah bueno sí eso sí y políticos menores si tú quieres de la política mexicana senadores gobernadores y hay una lista enorme que se puede ver en el libro de saca este señor que hizo la investigación ¿sí? Gil Orwell entonces pues él hizo la investigación él debe tener la información en la mano pues es que porque el rumor es una cosa pero la prueba es otra exactamente esa es la cuestión estas personas tienen mucho cuidado con eso claro pero tienen mucho cuidado en un nivel porque si por ejemplo me dijeran que un diputado local pues va con el brujo mayor de Catemaco o va con otro brujo ahí en Catemaco o en algún otro lugar igual como que dices porque todavía no son una figura pública ¿cierto? no pero cuando ya eres un gobernador un presidente lo tienes que esconder por todos lados aquí por todos lados de hecho ahí en Catemaco me contaron algo que estaba así que yo dije ¿será? pero entonces tú tienes el teléfono de esta persona ¿no? a caray entonces ¿cómo le haces? imagínate ¿tú crees que esta persona vale? por eso es que yo deduje cosas pero esas ¿tú crees que esta persona en la posición en la que se encuentra el día de hoy con todos los ojos encima nada que todos los mexicanos de alguna u otra forma digamos sabemos lo que hace de lunes a domingo así literal ¿cómo podría ser para escaparse y venir un día entero escondido sin que nadie lo vea etcétera 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 por eso utilizan lo de las fotos y los nombres con las fechas de nacimiento así es ¿cierto? así lo hacen y yo le pregunté ajá y entonces ¿cómo o sea ¿cómo le haces para solo con eso? pues tú haces el trabajo ¿y cómo cómo es que él acepta ese trabajo? porque está el ritual o sea el ritual así como un símbolo y yo dije claro es lo que el salgón se como hijo espero no decirlo más mal como magia empática este no es magia sí bueno es básicamente como la repetición de las cosas y dándole significado a ciertas cosas donde nos ponemos de acuerdo en que esto tiene este significado y entonces si tú lo crees y yo lo creo esto tiene ese significado si yo era así como de esta persona que creo que espero que haya quedado muy claro en el video me dice ¿qué es lo que quería esta persona? no quería protegerse de sus enemigos no quería hacerle daño a sus enemigos políticos no de hecho esta persona no quería nada o sea de mí no quería nada pero lo convence su primer círculo y le dicen estás en un peligro tremendo porque estas otras personas saben que tú no estás protegido y como saben que tú no estás protegido pueden hacer cosas olvídate de la magia peores pueden hacer otras cosas entonces necesitas protegerte y comentó algo que yo dije así como dije yo sé de quién está hablando dijo no porque a mí me protege el pueblo yo dije ah ya sé quién es yo ya sé quién es y entonces dijo exacto tú crees que a ti te protege el pueblo muy bien vamos a darte un objeto que conjunta la energía del pueblo para que el dueño de ese objeto quede protegido quede protegido cuál es el ritual que te lo entreguen y tú lo aceptes que es público fregón y es público que fregón pero eso está bien interesante porque entonces me quedé pensando alguna vez se pusieron a pensar ay lo digo con todo respeto así pero estoy hablando de políticos y así y ninguno me cae bien así que todos todos que gacho se acuerdan de estas imágenes por ejemplo de ay el expresidente de venezuela ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿quién de ellos? maduro no, no, no el expresidente el expresidente chávez 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 Hugo Chávez Hugo Chávez a mí una persona me dijo que él él rompió un pacto que tiene que ver con brujería estados unidos y y venezuela y él rompió un pacto y fue cuando se enfermó pero o sea en este mundo de dos realidades la que nosotros vemos y la otra la de la magia y todas estas cosas no podían quitarle el poder no podían pero de ninguna manera y como él rompió un pacto pudieron enfermarlo no con magia sino con lo que comía como lo que comía Fox Fox o sea digamos que por eso digo es bien raro no es como si hubieran dos guerras cuando de repente vemos estos documentos de que el gobierno de Estados Unidos y Rusia llevan desde 1930 me parece con estas agencias de investigación pero son privadas ¿no? donde llevan a médiums brujos brujas etcétera los llevan y los estudian en la parte de ciencia así de a ver cómo le hace telequinesis telepatía percepción extracensorial de todo tipo etcétera y entonces lo utilizan para esto y digo a ver cómo es que ciertos pues políticos que llegan al poder y dicen ahora yo me instauro aquí para siempre como que uno siempre se imagina lo de las películas ¿no? ahorita va a llegar así un un este el equipo SWAT así súper así fregoncísimo y ni siquiera va a haber así como que una batalla le van a poner una gotita en el agüita que toma todos los días y desaparece y no pasa y no pasa y uno se queda así como de cómo no como como si algo más los protegiera y de repente salen estas historias y dices ah caray será cierto pero luego tú llegas a Catemaco y observas a tu alrededor está así de políticos sí está así de políticos claro y dices pues ya no lo dudo tanto ¿no? claro o sea que un padre que abiertamente diga que hace magia blanca y hace magia negra se esté paseando por los jardines de los pinos de los pinos el lugar donde antes vivían los presidentes no manches ¿cómo es posible? o sea se sale incluso de lo que uno puede creer ¿cierto? no tiene sentido está como lo que dice del reboso de de la señora de Margarita Zavala que también nacía en brujería o sea todos sin excepción ¿cuál reboso? Felipe Calderón no porque él estaba ocupado en otras cosas estaba muy ocupado ¿pero su esposa? ella ella la que se encargaba ¿en serio? claro ¿pero qué tiene que ver con un reboso? porque siempre traía su rebosito blanco ¿y ahí estaba? supuestamente este era lo que lograba todo porque ella sí iba a Catemaco ok ok me voy a poner a buscar fotos es más hay una hay un yo me acuerdo mucho de eso en donde está están ahí en 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 la plaza mayor en la plaza mayor ¿no? están ahí están saliendo y ella está tú ves a la guardia cuidándolos ¿no? al estado mayor de presidencia sale Calderón y ella va detrás con su reboso pero camina muy raro ¿por qué? no sé pero camina raro y dije que tiene miedo es lo que pensé porque como que daba un paso dos o tres pasos y volteaba así 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 volví a caminar así así y así así dije que raro posiblemente era una especie de ritual no lo sé pero si me llamó mucho la atención y siempre salía con su su tipo reboso blanco ¿se supone? que estos líderes políticos no creen en nada de esto se supone eso dicen si tú le preguntas hoy en día a cualquier presidente a cualquier presidente al respecto no o sea te dicen ni siquiera voy a responder esa pregunta porque es una locura ¿cierto? así es por supuesto que dicen que no si yo le pregunto al presidente que está ahorita al expresidente que que bueno que está en Europa al expresidente anterior ese que también está en Europa que también todos se van a Europa que bonito este y bueno le pregunto a la esposa del expresidente Vicente Fox y le pregunto así hacia atrás a todos los que existan todos dirían que no que no es cierto y que uno tiene que ser un ignorante un tarado para creer que la magia existe también si yo le pregunto por ejemplo al Vaticano a los altos cargos del Vaticano oye ¿existe la magia? ¿existe la brujería? ¿existen los hechizos? me dirían no Dios en su creación por supuesto que rechaza eso no o sea esto es por supuesto que no ok la pregunta sería la siguiente ¿y entonces por qué los políticos acuden siempre 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 con brujos y brujas de poder siempre al grado de viajar hasta África desnudarse quitarle la vida a un león que está en peligro de extinción solamente para bañarse con su sangre si no creen que exista la magia y dos eso es de los políticos ¿cierto? no creen que existe la magia no lo hacen y si la iglesia no creen que existe la magia no creen que existe la magia ¿por qué han gastado tanto dinero durante tantos 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 siglos tanto dinero han acabado con la vida de tantas personas en serio han hecho un desastre del planeta con tal de mantener oculta cierta información voy a lo siguiente si no es real pues no lo ocultes claro la gente va a decir no es que ¿sabes qué? Dios no existe y en este libro está la clave para curarse ay se murió mi hijo entonces no es real pero si la escondes es porque es real ¿cierto? si el si el Bester Gordillo va y se baña con sangre de un león es porque es real la magia ¿cierto? eso pienso yo pero este este es un universo paralelo así que es ficción es totalmente ficción claro es que es que esa es una parte que es bien interesante llega una persona Steven Spielberg otra vez retomando ese punto se acerca a un grupo de personas incluyendo a este ay el que le encargaron el libro azul ¿cómo se llama? ahorita recuerdo su nombre del libro azul ¿ok? y directamente con él es con el que tienen conversaciones para poder escribir de manera correcta el guión y todo entonces la cuestión es esta como que nadie sabía en ese momento la historia que si le hicieron llegar Alan Hynek gracias que si le hicieron llegar a Steven Spielberg pero no le contaron que era algo real sin embargo ese guión está narrando una vivencia modificada del viaje a Serpo donde 11 personas viajaron a un planeta extraterrestre y se quedaron ahí años de hecho dos no regresaron tres no regresaron dos porque se quedaron a vivir ahí y uno porque falleció en el camino al planeta estas personas estas personas están hablando digamos de un tema súper complejo pero ultra complejo pero al mismo tiempo no porque es ficción porque todos sabemos por supuesto que ningún ser humano ha viajado un planeta con extraterrestres porque todos sabemos que los extraterrestres no existen porque todos sabemos que las naves alienígenas por supuesto que no no son silenciosas claro que no eso es falso por supuesto todos sabemos que los políticos de toda clase no acuden con brujos y con brujas por supuesto que no que llegan por su capacidad claro que no si la magia no existe todos sabemos que todos los que han llegado es porque son capaces claro no no hay dedazo no hay ocultos y no hay brujería no claro que no no lo hacen así que como nada de eso existe y estamos hablando aquí de pura ficción no importa eso es esa es la parte importante para poner sus nombres ¿hay algún detalle más de algún político por ahí de este mundo paralelo que querramos saber no manches oigan pero ¿saben qué me parece súper interesante? de verdad o sea yo les decía conforme ustedes iban contando tú primero la historia de cómo llegó la alta magia y luego cómo la brujería se metió bueno no la brujería la magia que ya existía la magia aquí pero cómo entra a la política que es a través del espiritismo y llega Francisco y Madero pero además es el único que critican curiosamente ¿por la magia? sí porque estaba medio loco porque andaba medio en el espiritismo pero se callan de todos los demás bueno es que ay jule también hay muchos hay muchos este charlatanes y en ese entonces en el espiritismo habían muchísimos claro claro que sí habían muchísimos pero bueno a mí lo que me parece como digo en este caso que yo estaba de escucha ya sabía algunas cosas de los políticos no a detalle no sabía esto de las gotitas con de las vitaminas con el señor Vicente Fox eran vitaminas de las vitaminas o sea claro se puede ver así como que no pero qué están diciendo claro que no no es cierto no es cierto nada nada es cierto de esto no pasa nada él me parece bien interesante como en un principio la humanidad llegó a tener quizá de alguna manera un contacto con no sé qué sean entidades dioses no sé pero algo es la pregunta que va a quedar en el aire pero algo mucho más grande que un ser humano claro que antes antes de que se empezaran a arrebatar el poder que lo quiero todo para mí lo quiero todo para mí antes de que se empezaran a arrebatar el poder como que les dieron información y el ser humano está aprendiendo de eso porque al final yo creo que la magia es la ciencia que todavía la ciencia no ha podido explicar eso es o no ha estudiado de alguna manera es una ciencia pero es algo digamos natural o sea algún día vamos a comprender es geométrica verdad sus reglas y sus medias sí por eso siento que en un principio que no había esta interferencia humana se estaba estudiando de una manera correcta y entonces hubo prodigios o sea en lo que se refiere a la arquitectura la astronomía la este claro como se llama lo de los animales y todo esto la ganadería etcétera etcétera o sea estaba creciendo así rapidísimo y de repente se empezaron a arrebatar el poder pero se empezaron a arrebatar el poder desde Egipto o sea claro sí cuántos cuántos faraones mataron sí y todos decían no 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 esa pirámide que construimos no esta va a ser mi tumba y pónganme pero pónganme más grandotes pero no más grande por supuesto que esta entidad que controla todo no quiero pasar una mala una mala vida después de la vida o sea más grande que todos los demás pero no tan grande que este y ahí se la llevaban o sea todos querían el poder y luego se empezaron a oye que hay otras naciones en el mundo pues yo quiero el poder vamos por ellas y cuando se empezó a controlar esta información de repente era por ejemplo en este señor que tiene el bigote contrario al que tenía Cantinflas en Alemania no se puede decir su nombre en muchas cosas entre todo esto él estaba buscando la información el que Chaplin ridiculiza el que Chaplin ridiculiza exactamente él estaba buscando la información esta información de no solamente de estos temas de varios temas que tienen que ver con la magia que tienen que ver con el poder entonces o sea él sabía que esto era real y las personas que estaban ahí con él sabían que era real y estaban haciendo todo lo posible para llegar a esa información y los rusos también sabían que era real y Estados Unidos también y sabían que era real y China tiene las puertas cerradas a todo esto pero el gobierno lo controla claro o sea saben que es real saben que es real y saben que pueden controlar a una persona o a un grupo de personas saben que pueden quitarle la vida a una persona o a un grupo de personas si tú logras que esto la gente no lo crea que piensen que es algo ridículo que es algo tonto y loco de decir ya lo hiciste ya lo lograste porque obtienes el poder en lo oculto solamente tú tienes ese conocimiento en lo oculto en lo oscurito y desde ahí puedes hacer básicamente lo que tú quieras porque controlas el poder no es una casualidad que sean grupos de familias en cada nación grupos de familias pequeñitos que tienen el control todo tienen todo y nadie los toca tienen el poder y cuando alguien quiere llegar a eso empiezan cosas así tremendas o sea tremendas tremendas unas energías y movimientos sociales incluso muy importantes y me recuerda hago esta analogía lo que pasa en el presente entre los humanos con el poder político y de la magia con la gente que confunde con la gente que no quieren que sepas bien que te informes con la gente que te quiere hacer creer como que estás loco y al mismo tiempo los que ostentan el poder nos están literalmente quitando la vida el dinero y la dignidad mientras mantienen esto oculto cierto me hace ver una cosa si en la antigüedad estas entidades dioses o dios tuvieron que poner incluso a un ser humano con su conciencia para que despertáramos puede volver a pasar claro siempre se ha dicho además me parece que en el Torah no estoy muy segura pero ellos se habla de un profeta que no está por venir un supuesto mesías siempre se ha hablado de que va a venir siempre solo que creo que los tiempos son distintos y no sería así no claro ya sería nuestra época muy diferente seguro que no va a llegar con túnicas Baba Vanga decía de un nuevo mesías y decía justamente que iba a ser totalmente distinto porque este mesías conjuntaba ciencia y magia imagínate wow es que tiene que pasar eso tiene que pasar pero eso es muy interesante sí oigan estuvo estuvo muy interesante todo esto de la brujería y la alta magia y los políticos y más pero a ver regresando a este universo este universo no ya este ya este ya dejamos ese otro universo que es bien raro que hasta conseguimos fotos desde ese universo para leer quién sabe cómo pero las conseguimos oigan en este universo ustedes conocen alguna historia de brujería sí 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 nos pueden contar claro a ver bueno esa historia nos las manda Inaí Arlet Pérez Julián ella es contadora y me platica de una de su tatarabuela ella es de Oaxaca su tatarabuela está en una zona de Oaxaca donde están los mijes ajá el pueblo donde vive donde vivía la tatarabuela ellos todavía tienen familia es Santiago de Choapa ok esta tatarabuela de ella era curandera y partera como muchas las gentes de aquel entonces un buen día llegan y le tocan era un señor que ella no conocía en el pueblo pero le pregunta dice oye mi mujer va a dar a luz te necesito la señora lo siguió y se empezó ahí detrás de él subieron a una especie de loma de cerro donde había unas piedras muy grandes entonces el señor ya era de noche y la señora pues empezó a tener miedo pero se aguantó porque dijo bueno ¿qué hago o no? que lo sigo entonces dice que llega unas piedras y el señor hace la mano así y la piedra se convierte en una puerta entonces la señora pues se asusta pero de esas cosas que no sabe qué hacer si correr o seguir pues ya estaba estallando ya estaba ahí claro y era peor si se iba ya sometida ante esa situación del miedo lo sigue entra y era una casa muy grande muy bonita muy grande llena de luz muy padre y había varios niños de diferentes edades ¿qué? del señor hijos del señor ajá a ella le llaman la atención los ojos de todos ellos que la pupila que tenemos es una cosita chiquita como un frijolito chiquitita se ve muy blanco todo lo demás porque la pupila es como un frijolito ¿de esos niños? de los niños y del señor o sea entrando a la casa ya vio se fijó en el señor que tenía porque era de noche o sea ¿no era redonda? no bueno era chiquita ajá una pupila muy pequeñita ajá chiquitita como frijolito ok bueno como cuando ves los ojos de un borrego que se ve raro ¿no? y ves que la pupila es distinta es distinta así entonces ella le da un poco de miedo pero atiende a la mujer nace el bebé y dice ya me voy no, no, no dice quédate a comer con nosotros cena ella dice sí cuando ve están en la mesa con la nariz sal echa dice falta sal y con la nariz soplaba para que cayera sal no manches sí la señora la señora se asusta y dice no, no quiero comer no tengo hambre ya me quiero ir a mi casa estaba muy asustada y dijo bien dijo el hombre pero te voy a pagar entonces le dio una bolsa y le dijo ten carbón porque era carbón ten y le dio un guajolote porque había guajolotes dijo es para que te lo comas mañana pero la cabeza la tiras y ella dijo ok está bien agarró su guajolote su bolsita de carbón y dijo ya lo empezó a seguir para irse y se fue rezando en silencio iba rezando ajá porque le daba miedo y el señor se voltea y le dijo no rezas pero todavía sigan dentro de la casa dentro de la casa no rezas pues dejó de rezar salió la señora y la puerta se cerró volteó y era una piedra dice que no sabe ni cómo llegó a su casa dejó el guajolote dejó el carbón en un baúl donde metía su carbón era un baúl y se fue a dormir porque tenía mucho miedo se la pasó rezando a la mañana siguiente dice lo soñé todavía dudaba la señora si lo había soñado o no fue al baúl y trae la bolsa le digo sí esto existió esto sí fue cierto abre la bolsa y era monedas de oro sale y el guajolote estaba ahí y cumplió claro mató al guajolote tiró la cabeza y se lo comió esto pasa y la señora lo cuenta y en el pueblo la conocieron como la partera del diablo decía era el diablo y esta fue su partera la conocían como la partera del diablo hasta la fecha si se le conoce ya la partera del diablo pero no es no termina la historia ahí sino que la señora con el tiempo pues muere ya estaba grande y fallece la entierra normal común y tienen la costumbre como lo tienen aquí en Yucatán de sacar los restos después de 2 3 años no sé cuánto tiempo lo sacan para limpiar los huesos y les cambia la ropita sí abre la la tumba abre la caja y no hay cuerpo no manches nunca supieron qué pasó con los restos de la partera y en ese lugar se le conoce como la partera del diablo y es un descendiente de ella quien me lo contó Inahí un saludo para ti y para todos ustedes una excelente chica una muy buena contadora en su despacho y ella te digo me lo contó directamente porque es de su familia o sea no es un un mito por ahí sí no es una leyenda y además en su familia hay curanderos wow o sea porque pues aprendieron no 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 la abuela etcétera no ay me y muy buena historia es que buena historia ¿verdad? muchísimo sí buenísima no está muy impresionante sí te digo ahí en ese lugar se le conoce como la partera del diablo oye pero este señor o sea como ella o sea la gente sabía que ella era una partera sí todos sabían que ella era curandera ella curaba pero antes antes de eso nunca había visto a ese señor no él llegó en una noche claro es que baja pero yo dije me quedé pensando y dijo mi mujer te necesita para tener un hijo no sabe ni quién era y dijo de inmediato fue para cubrirse y dijo ¿dónde? sígueme y lo empezó a seguir pero se metió en el monte entonces cuando vio lo de las piedras y que abre una piedra sí le dio miedo es ahí donde ella ya tiene miedo claro ya no le quedamos ¿qué opción? no ninguna qué miedo tengo que seguirlo qué impresión y luego ya entran hay luz y es cuando se fijan los ojos decía que tenía los ojos de frijolito esa era la palabra que usaba o sea no eran humanos no eran humanos por lo menos no terrestres o semi humanos o Dios sabe en ese otro mundo no eran humanos o sea porque de este lado a lo mejor sí se veía como humanos pero ya que atravesaban era su verdadera forma como humanos es que ella no se fijó en los ojos cuando llegó porque era de noche claro y luego lo va siguiendo pues como le ves los ojos claro y en la noche pues ella lo va siguiendo y tenía muchos hijos tenía sí dice que había muchos varios niños ahí de diferentes edades y al estar todo iluminado ya les vio los ojos todos tenían los ojos de frijolito porque es lo que decía el señor tira los ojos de frijolito wow que historia tan tremenda que bárbaro y es algo que sí existió te digo no es una leyenda o sea es una leyenda pero ella conoce la historia de verdad porque es su familia claro impresionante que impresionante wow que buena historia y tú también tienes una historia ¿verdad? sí tengo una ¿la quieren hoy? sí se llama el diablo que le pidió ayuda a una partera esa es otra cosa bueno al fin de cuentas esto una familia viven en una una ciudad no muy grande la casa muy grande demasiado grande o sea tenía pues como habitaciones oficinas iban a poner un negocio como para un estacionamiento ¿así de grande? así de grande y en la parte de arriba vivía la señora con su marido y sus dos hijos cuatro y dos años y entre que estaban que iban a poner en la parte de abajo porque había locales y todo y que estaban con que querían poner un estacionamiento o no porque inclusive en la parte de atrás era demasiado grande y también querían poner como que una disco cosas así resulta que llegan unos cubanos a pedirles que les rentaran por favor este el cuarto un tipo de apartamentito que tenía ahí y yo bueno pues en lo que en lo que vemos lo que vamos a hacer ahí se los reto ¿no? varios cubanos ahí les dio el departamento pasa el tiempo se embaraza la señora tiene otro hijo y entonces en la parte de arriba una recámara era su hija otra recámara de su hijo y otra del bebé ¿no? entonces un día en la parte de arriba había un cúbico donde estaba todo lleno de mosquitero donde ella abría el ventanal para nada más entrar en el aire pero todo estaba cubierto de mosquiteros o meriña que es como le dicen aquí y de repente oye algo revolotear entonces cuando se acerca ve que hay una paloma adentro entonces abre el mosquitero y se mete para querer agarrar la paloma y cuando vea la paloma tiene un ojo de fuera o sea ni siquiera tiene el ojo tiene el pollo y ensangrentada ¡ay pobrecita! entonces lo que hace es tratar de abrirla el mosquitero y todo para tratarla de ayudar a salir claro y la iba a llevar para el veterinario o algo a ver que iba a hacer el chiste es que sale la paloma volando y ella sale atrás de la paloma siguiéndola para tratar de sacarla pues la paloma empezó a recorrer todas las habitaciones y ella siguiéndola para tratar de buscarla ya se metía en una habitación le daba la vuelta se volvía a salir entraba a otra habitación le daba la vuelta se volvía a salir y así se la pasó en toda la casa y de repente entra la recámara de su hija le da la vuelta y cuando quiere sale la paloma y cuando ella sale a buscarla ya no me encuentro o sea pero todo esto ocurre dentro de la casa dentro de la casa o sea sale de la habitación al pasillo a la sala sí, sí, sí al pasillo donde daban para todos los cuartos y desapareció desapareció empezó a mover muebles estos se atoró por ahí que pasó movió todo y no encontró a la paloma pasó llega su marido ay, fíjate qué pasó que la paloma que no sé qué y le dice el marido ¿y por dónde entró? ay claro no pensé en eso o sea porque al fin de cuentas no había manera por dónde entrar sí ¿por dónde entró? no sé sí, porque porque incluso nada más para hacerles una idea si yo entro de repente por ejemplo aquí en la oficina y hay una paloma lo mismo pensaría así pero ¿por dónde entró? porque aunque estén las ventanas abiertas como explicaba Lulú tienen un mosquitero es para que no pasen moscos y no pasó menos una paloma menos pasó una paloma claro pero ella por querer ayudar a la paloma lo que menos pensó es por dónde entró claro y el marido sí dijo pero ¿por dónde entró? así es bueno claro se quedaron así las cosas ¿quién sabe qué pasó? estás loca estás loca pasa el tiempo y de repente acostó a los niños ya ya estaban a punto de dormirse cuando ella se va a su cuarto y empieza a ver que su hija está platicando se regresa entra a su cuarto y la ve que está sentada en la cama platicando con alguien ¿su hija es chiquita? cuatro años ok cinco a lo mejor ya tenía en ese entonces está platicando con alguien y entonces le queda bien y me dice ¿con quién estás hablando? ¡ay! es con mi amiguito pero ya se va y entonces se espanta y entonces se espanta la señora dice a ver espérate ¿con quién estás platicando? pues es un hombrecito chiquito de barba platico con él es mi amigo pero me está diciendo que me quiere llevar a un lugar muy bonito entonces yo le dije que no que luego pero este es mi amigo dice siempre viene a visitarme se espanta la señora porque no le gustó lo que le dijo que se la quería llevar a un lugar bonito y entonces se empieza a ver pues mediums y cosas así lo de siempre y entonces efectivamente ya llega una señora y ve que pues que sí había ahí un duendecillo pero que era malo entonces bueno la van hacen una limpia y este lo sacan ¿no? pero siguen pasando cosas demasiado raras eh ya sabes la señora empieza a entrar como en crisis de depresivas llora tiene pesadillas el marido para esto les desocupan la habitación los cubanos se van o sea el departamentito se lo desocupan y se tienen que ir y ya sí muchas gracias ella quiere entonces sí echar a andar el negocio del estacionamiento más en la parte de atrás del jardín y todo el área que era muy grande poner como una disco porque todo se prestaba tenía el estacionamiento tenía la oficina y tenía las instalaciones nada más era arreglar todo y buscan un socio no no sí también también le pide rentada uno de los cuartos que tenía ahí porque tú quieres estudiar no sé qué la rentó un cuarto y ella su hermana era medio de esta chica que rentó entonces llega una señora y dice es que aquí hay algo en esta casa dice hay no uno muchas entidades muchas dice la niña empieza a tener problemas de oído la tienen que llevar al doctor le tienen que poner aparatos en los oídos el niño empieza a tener problemas de tartamoteo ella empieza pues llantos que no puede dormir y que ven sombras y cosas así y entonces la muchacha que renta la habitación también empieza a sentir que hay cosas ahí y entonces para mí que aquí hay algún portal abierto y entonces agarra su celular dijo pues yo no puedo ver nada y empezó a grabar así toda la casa y de repente se para se frena en el celular y empieza a ver en el teléfono que ve unas rayas así haz de cuenta que aquí tomas tu pared y se empiezan a ver unas rayas en colores entre verdes azulosas amarillas así líneas brillosas y de esas líneas como que salía un círculo y daba vueltas se espantó se espantó desocupó la del cuarto dijo no, no, no aquí hay muchos problemas porque hay un portal abierto yo me voy yo me voy pero entonces la médium que llega pues empieza a revisar la casa se ponen a hacer limpias obviamente nada funcionaba empiezan como a escarbar y hacer todas las modificaciones para el negocio que iban a poner y al tirar una pared donde estaban los cubanos abren la pared y encuentran la imagen de chango y cuando se ponen a escarbar había muñecos vudú ropa osamentas osamentas también encontraron cráneos ahí y muñecos y ropas y prendas y animales muertos y ahí estaba todo un nido de todas las cosas que habían hecho los cubanos el problema fue que quien sabe cuantos portales habría no había manera de cerrarlos porque no se sabe qué tipo de ritual hicieron para abrir ese tipo de portales si claro porque no era no era algo de santería o sea si ellos eran santeros eran santeros porque estaban chango pero no tienen o sea pero estaban haciendo aparte vudú si estaban haciendo aparte rituales rituales africana es un crujería africana donde llevan los huesos de los que se entierran del cementerio pues es que hay un montón de prácticas es este que trabaja con los muertos es magia de los muertos nigromancia la africana también vudú también trabaja todo ese tipo de magia tan fuerte es que tienen un montón de nombres y al final es lo mismo lo que estaban haciendo ahí o sea una cosa es que ellos eran santeros otra cosa es que bueno lo que pasa es que en Cuba hay mucha santería hay mucha santería pero el hecho de que eran santeros creo que era nada más para protegerse ellos porque lo que estaban haciendo era magia negra definitivamente y de la fuerte y de la fea y obviamente al abrir portales o sea la habitación donde estaba la de la chava que rentó estaba completamente enfrente ni siquiera estaba donde estaban los de parte del departamento de ellos estaba enfrente que creen que haya sido la paloma es que me suena hasta no pues resulta que las palomas que encontraron encontraron varias palomas enterradas sin un ojo no manches no pobrecitas sí 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 pero qué curioso era sin un ojo yo sé por qué pero es que no le quiero dar ideas a la gente ahorita les digo terminando no me van a matar les digo por qué si el cuerpo está fresco si el cuerpo está fresco es más fácil controlar entonces en en un cuerpo fresco digamos tú puedes utilizar ciertos órganos para ciertas funciones obviamente para ver y para ver desde las alturas entonces a la paloma le retiras el ojo y el el ojito cuando ya está muerto lo utilizas en la vasijita tal vez para conectarte o ver entonces es eso pero hay una cosa la paloma tiene que estar tiene que estar ya sin vida por eso desapareció era como la energía de la paloma como diciendo ayuda sí por eso no la encontraron claro porque nunca hubo paloma o sea no había paloma estaba viendo como que un un espíritu sí 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 su espíritu que andaba ya qué práctica tan rara y tan fea pues alguna combinación de varios tipos de brujería al fin de cuentas sí y lo de los duendes uy imagínate cuántos portales habrán abierto uy les voy a decir algo que está bien feo ahí está me dice ¿saben cuál es el ritual más poderoso? ¿cuál? el que es con niños ah sí ah sí se utiliza la grasa y el duende se quería llevar al niño sí por eso le decía te voy a llevar a un lugar muy bonito híjole de hecho hay unos también que utilizan los nonatos sí si ya sacarle los ojos es una paloma ya es una cosa horrible espantosa si bañarse con la sangre de un león también debe ser feo imagínate yo estaba pensando en en qué momento pasan de o sea en qué momento encaja en la historia el duende en la brujería o sea en qué momento encaja ahí en esta magia negra que estaban haciendo me parece que no era un duende de verdad me parece que los duendes que se quieren llevar a los infantes están siendo enviados y además pueden aparecer como duendes o un viejito tranquilo que le cuenta cuentos que le habla de un lugar bonito claro te voy a llevar acuérdense de esto acuérdense de esto los nigromantes que son los que hacen ese tipo de magia como de sacarle un ojo a una paloma para que el ojo hable con con ellos que puede ser que lo vean y en el ojo vean información o sea les llega esa información o o hagan estos rituales donde como que los calientan y hablan hacen cosas bien raras los nigromantes a veces toman el espíritu eso lo contaba el documentalista en el capítulo de zombificación pero pueden poseer el alma de una persona y guardarlo en un frasco en un recipiente y tu tu puedes estar por ahí así como vivo caminando pero tu alma esta contenida en un frasco en un recipiente atrapada atrapada y tu vas a hacer todo lo que yo quiera pero tu ni siquiera sabes yo te obligo a hacer ciertas cosas y tu puedes digamos como que seguir tu vida pero en los simpson pasa cuando Bart vende su alma todo empieza a cambiar todo se va horrible o sea estas en un mundo de oscuridad y pesadillas porque te estan controlando y si tu quieres tu alma de regreso pues vas a hacer lo que yo te diga igual no se la van a regresar pero puede pasar y yo preguntaba puede ser el alma de cualquier persona ¿no? ser imagínate estas personas que de entrada estan en una religión para protegerse pero que conocen los secretos de la magia negra muy a profundidad saben perfectamente y dicen oye no lo vamos a hacer en casa ni en casa de un conocido no ni en casa de amigos rentar un lugar vamos a rentar un lugar grande complejo tan tan sabían lo que estaban haciendo que fue hasta que tiraron la pared y esto que lo supieron o sea antes de irse ocultaron todo si construyeron y no se dieron cuenta de que estaban construyendo por eso buscaron un lugar grande construyeron una pared sobre la pared para ocultar todo esto picaron el piso metieron osamentas todo cuerpos de palomas sabían lo que estaban haciendo imagínate que tuvieran estos estas personas nigromantes tuvieran el poder no solamente de controlar el espíritu perdón el a los muertos no solamente eso sino de poseer en un recipiente el espíritu de alguien el alma de un duende para que de esa manera ya le habían puesto los ojos en el niño y dijeron lo quiero y como lo voy a hacer pareciera pareciera bien complejo pareciera bien complejo pero tenían que llevar el niño hasta otro punto sin que ellos fueran acusados de lo peor quien sabe que tanto hicieron en esa casa pero debe estar terrorífica ahora todavía la tiene no ya está abandonada o sea hasta donde se subió abandonada si ya la señora terminó divorciándose tuvo que mandar sobre todo al hijo más chiquito lo mandó a estudiar porque fue el único que no tuvo problemas porque lo sacó de ahí y ella está muy mal o sea no se puede componer todavía todo se desbarató la casa pues ahí está o sea cancelaron el trato de los negocios que iban a hacer el el socio dijo no quiero saber nada este yo aquí no me meto y nada o sea todo se vive es muy difícil ayudar a una persona en ese en ese caso híjole pues imagínate contra que te vas a enfrentar cuantos portales como detectas porque no sabes contra que vas claro o sea es mucho es un nido pero yo estaba dentro del departamento y afuera donde estaba todo el área tan grande que más hubieran enterrado cosas quien sabe que tantas cosas pudieran estar ahí si estuvieran más de un año destruyen todo de hecho cuando estabas contando esa historia yo vi ese video como que viste ese video donde se ven las luces ah yo vi ese video es que lo mandó tenía yo 22 años más o menos o menos porque yo ya vivía no menos menos no menos claro que menos tenía yo como como 19 años porque yo vivía en la ciudad de México y una vez que vine como están las líneas si una vez que vine a llegar a tu casa tú me mostraste ese video mamá si porque no los mando ajá no los mando wow wow híjole pobre es que que feo no pues que haces que duro no si que feo uy que feo no 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 que mala onda ay que mala onda que mala onda que se fueron a meter a otra casa para poder hacer esto y que todo el mal le cayera a alguien más destruyeron todo que a mí no me caiga nada pues que se joda el que está ahí no y era una familia que feo uy que feo pero bueno así les ha de ir o así espero que ya les haya ido uy no si quien sabe quien sabe que va a pasar ahí pero pues ojalá por lo menos la familia que esté mejorando ojalá ahora oigan este muchas gracias muchas gracias por contarnos historias para para no dormir muchas gracias por contarnos lo que pasa en un universo paralelo muchas gracias por este por todo y si les parece bien este le quieren mandar un saludo a las mamás del podcast paranormal ah claro si claro claro mamá mayor mamá mayor a todas las mamis les deseo lo mejor de verdad lo mejor que sean felices que disfruten todos los días no nada más este día sino todos los días en compañía de todas las personas que los quieren sobre todo de sus hijos nietos y bisnietos y quiero mandar unos avisos especiales este es para Clarisa Clarisa de Saltillo ella es Clarisa Santos tiene dos hermosas hijas son super fans del y del podcast y me dijeron que por favor Felipe me mandaron hasta un video en donde que si les puedes mandar un saludito ay si claro que si yo les mando un saludo muy especial y Elian y Elian 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 y Michelle un saludo muy especial para Michelle y Elian y de todos modos este luego les mando un videito gracias te lo mando te lo mando y se los mandas mejor ok claro que si también Anaí la que nos mandó la historia Anaí me lo pidió por favor que la tía Lulú y Fefo me manden muchísimas gracias que historia tan genial si está genial gracias Anaí gracias por tu aportación de veras muy buena historia muy bien pues también quiero mandarles un fuerte abrazo un saludo a todas las mamás las que están a punto de ser mamás las que ya son mamás y las mamás que no están con nosotros aquí también muchas felicitaciones disfruten mucho a sus bebés disfruten mucho el ser mamás que las consientan demasiado y que sigan hermosas como hasta ahorita toda la comunidad paranormal yo bueno yo les agradezco muchísimo quiero mandarle un saludo muy especial a son muchas las mamás de la comunidad paranormal les agradezco muchísimo a algunas personas que de verdad me hacen muy feliz muy feliz muy feliz cuando me entero de cosas que están haciendo o que mandan un saludito o que de repente pues suben este post a las redes sociales que son súper interesantes a la a la chica de 60 y más y como son muchas personas y sobre todo del equipo pues hay muchas mamás claro vamos a poner al final de la pantalla unos agradecimientos de la pantalla del capítulo vamos a poner unos agradecimientos especiales para que no se nos vaya nadie y es difícil si bueno de todos modos digo porque de todos claro de todos modos pero pero vamos a vamos a poner así como la mayor parte los que podamos y les digo de todo corazón que muchas gracias disfruten muchísimo su día gracias bueno todos los días son de ustedes pero este para que celebren con su familia con quien ustedes quieran también rápidamente antes de irnos me gustaría mandar un saludo muy especial para para Polet para Monse Elizabeth para Giovanna Elizabeth Alice ajá hay muchísimas personas es que somos este muchas mamás Giovanna doña Mari que Sara Sara sí toda la familia hay muchas sí Ceci ah pues sí mi cuñada que ya es mamá Ceci doña Flor un saludo muy especial espero que la pasen súper 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 bien y bueno ya nos vamos yo les agradezco muchísimo gracias mamá gracias les hablo muy así de con respeto fantástico para normal ya regresó el respeto oigan muchísimas gracias gracias por venir le quiero recordar a todas las personas que el correo electrónico por si quieren mandar las experiencias historias o evidencias evidencias mané de evidencias es fepo arroba podcast paranormal punto com yo espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima gracias ya nos vamos gracias saludos a todos felicidades a las mamás yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chao y no 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 Gracias por ver el video.